Bienvenidos a el seminario sobre el judaísmo y el cristianismo, historia de estas dos religiones que surgen de un tronco común y el tema que vamos a tocar esta tarde es qué fue lo que pasó en el siglo 1-2 para que estas dos religiones se separaran. Ese será el tema del día de hoy, judaísmo y cristianismo, por qué se separaron con el doctor Mario Saban, historiador judío experto en las causas de esta ruptura. Y quisiera comenzar mostrándoles una vez más para los que ya estuvieron la semana pasada. Y bueno, esto es porque Mario tampoco ha visto este tráiler. Si ya lo vieron la semana pasada, bueno, lo van a volver a ver. Si no lo han visto, bueno, también va a ser la promoción para una película. Si no la han visto, la clásica de la película de Ben Hur, se les recomiendo mucho. No crean que a mí me da comisión el cine por enviar ahí a personas que vayan a verla. Pero se les recomiendo mucho para que puedan entender cuál es el propósito de toda esta reunión. Y bueno, pues quisiera saber si hay alguien aquí que ya haya visto la película de Ben Hur, que justo la acaban de estrenar. A ver, levanten la mano. Bueno, ok, pues perfecto. Ya casi la mayoría. Y bueno, vamos a ver el tráiler. Sin ponernos de acuerdo con Hollywood, coincidimos en tiempos con el estreno de la versión moderna de esta película en Latinoamérica. Dicha película, para quien no la haya visto, ya sea la clásica de Charlton Heston, la película en caricaturas para niños, o este estreno versión moderna de la novela escrita por Lewis Wallace en 1880, se trata de dos jóvenes, uno judío llamado Yehuda Ben Hur y otro romano llamado Mesala, que a pesar de que se criaron en el mismo hogar y vivieron su infancia juntos, el judío como hijo natural y el romano como adoptado, en su juventud se separaron no sólo físicamente, sino también política y religiosamente, al nivel incluso de llegar a odiarse con pasión por su ideología diferente. Sin embargo, el mensaje de un personaje judío de aquella época llamado Jesucristo para los cristianos y Yeshua en hebreo para el judío, logra acabar con esa enemistad entre estos dos hermanos. Curiosamente, el día de hoy, a 21 siglos de distancia, aún existen muchas personas como los personajes de esta película. Si logramos, después de esta conferencia, reproducir el final de la película, que no les voy a contar, habremos cumplido nuestro propósito. Si no lo logro, me contentaré volviendo a mi numerosa familia que está tan necesitada de dicha reconciliación, teniendo limpia conciencia que dediqué los mejores tres años de mi vida para conseguirlo. En el año 2008, un artículo de la revista Time, del jueves 13 de marzo de este año 2008, este artículo mencionó diez noticias o diez cambios, más bien diez cambios que van a revolucionar el siglo XXI. De estos diez cambios que van a revolucionar el siglo XXI, uno de ellos es el rejudaizar el personaje de Jesús. Así que, de acuerdo a esta revista Time, uno de los diez cambios que van a revolucionar el siglo XXI es el volver el personaje de Jesús a su origen, volver a judaizar al Jesús original, o más bien volver al Jesús original que fue judío. Y antes de comenzar este seminario que justo tiene que ver con este cambio, según la revista Time, quiero darle gracias al doctor Mario Saban por haber aceptado la invitación para venir a Cancún. Para quien no lo conoce, Mario Javier Saban nació en 1966 en Buenos Aires, Argentina, descendiente de los judíos españoles expulsados en 1492 por orden de los reyes católicos, Fernando e Isabela Católica. Es licenciado en derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1993. Tiene cuatro doctorados. Es doctor en filosofía 2008 por la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre la guía de los perplejos de Maimonides. Es doctor en antropología 2012 por la Universidad Rovira y Virgili de Terragona con una tesis sobre el Maasebereshit, el misterio de la creación. Es doctor en psicología 2015 por la Universidad Ramón Lull de Barcelona con una tesis sobre el sentido existencial en la construcción del sujeto, mística judía y psicología. Y es doctor en historia 2016 por la Universidad de Lérida con una tesis sobre las causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II, que es de lo que se va a tratar el seminario del día de hoy. Tiene escritos 14 libros, entre los cuales se destacan El judaísmo de San Pablo, El judaísmo de Jesús y Sinagoga e Iglesia, este último libro. No quisiera empezar sin antes agradecer a todos los que mostraron su interés disponiendo de su valioso tiempo, ya sea aquí en Cancún o viajando desde otras ciudades para ser parte de este evento en vivo. A toda nuestra familia de Descubre la Biblia en todo el mundo, a Omar Morado y a la comunidad Camino a Emaús de Cancún por su apoyo, y todo el equipo de Veracidad Channel por abrirnos las puertas de sus instalaciones, no sólo para presentar este evento, sino para hacer una producción de video que pueda transmitirse a los cuatro confines de la tierra y contribuir con todos estos recursos para el sueño que tenemos en común, de que se cumplan las palabras del profeta Isaías, y que nos dé esperanza de que quizás seamos la generación de la reconciliación final entre dos hermanos que por siglos se han ignorado el uno al otro, o peor aún, odiado sin causa. Quiero cerrar con las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Bienvenido, doctor Mario Saban. Bueno, muchas gracias. Y esta es la segunda sorpresa. La primera sorpresa fue el trailer de Ben Hur, esta es la segunda sorpresa. Y esta es una sorpresa que te doy también a nombre de toda esta audiencia. Estoy como un niño. Decimos que lo abra, que lo abra. Es que son dos regalos, ¿ok? El primero es un talit mexicano. Un talit mexicano. Un talit mexicano. Espérame, es que no puedes ver todavía la segunda. Un talit mexicano. La segunda todavía no lo puedes ver. Voy a entrar a Sinaboga, el rabino se va a poner como loco. Este es el talit mexicano. ¿Te imaginas si entro con esto? Voy a entrar. Tú me conoces. Y bueno, ¿qué? Bueno, me falta... Está bueno. Bueno, para quien no sepa qué es un talit, para quien no sepa qué es un talit, explícales qué es un talit, por favor. Bueno, un talit tiene, es el manto ritual que utilizó Pablo, que utilizó Jesús. No sé si recuerdan a Jesús en el milagro de la hemorroiza, cuando hay una mujer que tiene pérdida de sangre y entonces coge las borlas del manto, ¿eh? Y ese es el talit. Quiere decir que en el judaísmo existe un... Bueno, esto es un poquito más grande, no lo voy a poner ejemplo, sino van a creer que este es un talit. Es un poco más grande y tiene cuatro, en las cuatro puntas, borlas, y en esas borlas tiene el nombre de Dios. Ahora, no el nombre de Dios escrito, sino que... Uh, tenemos una hora para la explicación de Tarinda. En cada parte de la borla tiene varias vueltas que simbolizan numerológicamente los números relacionados con el tetragrama, con Yud, Hei, Bab, Hei. Si el Yud, la primera letra del nombre de Dios, vale diez, por lo tanto en la borla tenemos diez vueltas del hilo. Luego tenemos un nudo, luego tenemos la Hei que vale cinco, otra vez vueltas, cinco vueltas, otro nudo, y entonces tenemos el nombre de Dios en la borla de aquí. Por eso la hemorroiza le quiere coger la borla, no todo el manto, ¿ok? Voy a ponerme las borlas aquí cuando llegue a Barcelona. Muchísimas gracias, ¿eh?, por esto. Yo no sé, ¿quieres que me quede así toda la conferencia? No, pero me gusta, ¿cómo queda? Bueno, según algunos historiadores, lo que tienen estos jorongos, que también les llamamos, estas borlas, son la continuación de los itzit. O sea, esto es lo que usaron los judíos sefardíes que vinieron a México y como para camuflajear que ya no era un manto de oración, pues bueno, de esta manera quedó. Así que bueno, pues este es el primer regalo. ¿Hay otro? Y el segundo regalo... Pero pensé que eran dos, Benur y este. Son tres, entonces. Este es el regalo, esta es parte de la sorpresa. Esta es una cebolla, una cebolla. Pero no es de verdad. Esto, ahorita muchos, la mayoría no va a entender por qué le estoy regalando una cebolla, pero tú sí lo vas a entender. De la mañana. Estaba pensando si regalarte una alcachofa o una cebolla, pero la cebolla hace llorar, la cebolla hace que salgan lágrimas. Así que te dejo la cebolla y por favor, hazlo llorar. Gracias. Bueno, tenemos poco tiempo. No sé por qué siempre hay poco tiempo. En serio. Siempre hay poco tiempo, sobre todo para hablar de temas de Biblia. Y yo, claro, realmente no es que me tengo que apurar, pero tengo que tratar de explicar un siglo donde yo presupongo que ya saben todo lo que sucedió en el siglo I. Con lo cual estoy ante un problema. Es decir, si entro al siglo II, entiendo que saben todo lo que sucedió en el siglo I. Bueno, y entonces tengo que pensar de relacionarlo un poco con el siglo I para que nadie se pierda en todo lo que vamos a ver. En primer lugar, decirles que llamar cristianismo en el siglo I al movimiento judío que siguió a Jesús es un poco complicado porque no sabemos realmente cuándo nació el cristianismo. Pero si nació en algún momento, no tenemos una fecha de independencia. Aquí creo que tienen el grito de Hidalgo de 1810, donde podemos decir que ahí empezó, o en 1821. Hay como fechas que marcan la historia. Tenemos un problema en el cristianismo porque no tenemos como la fecha de la independencia. Es decir, no sabemos exactamente los investigadores cuándo alguien dijo soy cristiano. Pero cuando alguien dijo soy cristiano y se sentía fuera del mundo judío. Porque indudablemente podía haber muchos cristianos que sí podían decir soy cristiano o mesiánico, pero que todavía se sentían parte del pueblo judío. Con lo cual la diferencia o la división era muy difícil de encontrar. Primero que todo, el primer punto, y es un punto que a mí me llevó toda la investigación, pero que vieron, yo creo, la entrevista. No sabía qué entrevista iba a pasar Yosef, para mí fue una sorpresa también. Así que la tuve que escuchar del otro lado porque dije a ver qué va a escuchar esta gente. Así que desde atrás, yo oía la entrevista. Y ustedes se dan cuenta que finalmente cuando desaparece Jesús de escena, los judíos que le seguían, seguían siendo judíos. No hay cristianismo cuando muere Jesús. Entonces, decir que Jesús fundó el cristianismo es realmente algo erróneo. Porque los que le siguieron no se sentían creando ninguna religión. Ahora, entonces pasan los años, llegamos a Pablo, llegamos a la prédica de Pablo, la prédica de Saúl de Tarso. A mí me gusta llamarlo Saúl de Tarso, en general a mí me gusta llamar por el nombre en hebreo a cada uno de los artífices de lo que luego se llamó el cristianismo. Y encontramos entonces a Saúl de Tarso, al que ustedes conocen como San Pablo, yendo sinagoga por sinagoga. Claro, cuando un cristiano lee los hechos de los apóstoles, le dice, pero ¿San Pablo no iba a la iglesia? No, porque iglesias no había. Lo que había eran sinagogas. Así que tampoco la iglesia cristiana existía en la época de Pablo. Por eso hechos, hechos de los apóstoles, es la prueba de que capítulo por capítulo, Pablo va sinagoga por sinagoga, Shabbat por Shabbat. Y aquí voy a decir algo muy importante. Algo que ya es importante. Aunque vamos a llegar al siglo II, tengo que ir haciendo aclaraciones importantes. Imaginen que ahora esto que yo digo es mentira. Es decir, que Pablo estaba creando una nueva religión y que estaba, además, idolatrando a la figura de Yeshua. Pero imaginemos esa situación. ¿Un rabino lo hubiera dejado entrar a las sinagogas? La pregunta que uno se tiene que hacer cuando lee hechos de los apóstoles es que es, ¿Pablo entraba a predicar que el Mesías era Yeshua en las sinagogas porque los rabinos de las sinagogas se lo permitían? Y si los rabinos de las sinagogas se lo permitían, es que nadie entendía que iba a crear una nueva religión. Esto es como si pasa ahora, un señor testigo de Jehová me invita a mí, que soy adventista, y seguro no me va a invitar porque está fuera del grupo. ¿Queda claro? Sí, me puede invitar para comer, pero no para predicar, porque estoy fuera del grupo. Si a Pablo lo hubieran creído fuera del mundo judío, ¿ustedes se hubieran imaginado que los rabinos sinagoga por sinagoga a la que él iba cada viaje lo hubieran invitado? ¿Por qué lo invitaban? Porque en verdad era un grupo mesiánico que querían escucharlo dentro del mundo judío. Ahí tenemos la prueba, la tienen el hecho de los apóstoles. Por lo tanto, claro, se puede el hecho de los apóstoles pensando, él quería creer el cristianismo, pero yo les aseguro que si los rabinos hubieran creído que Pablo al entrar en la sinagoga se iba a crear una nueva religión y que de esa nueva religión además nos iban a perseguir, jamás lo hubieran dejado entrar a Pablo. Claro, imagínense, yo como rabino lo voy a dejar entrar a Pablo y sé la historia posterior y sé que me van a perseguir y sé que se va a formar la iglesia, pero ni lo hago de encontrar a Pablo porque al final va a ser, su movimiento se va a terminar siendo antijudío. Con lo cual, cuando yo leo el hecho de los apóstoles, cuando alguien lee hechos, ¿qué tiene que leer? Tiene que pensar, si Pablo entró a la sinagoga, no era solamente por judío. Pablo iba a predicar que el Mesías era yoshua y si lo dejaban entrar, los rabinos estaban de acuerdo en que un judío predique a yoshua dentro de la sinagoga. ¿Queda claro? Y si dejaban entrar a Pablo para predicar el mesianismo de yoshua, quedaba claro de que los rabinos entendían que podía haber muchos movimientos mesiánicos que buscaron la redención de Israel y que esto implicaba, era una prueba de que no se estaba formando una nueva religión. ¿Estamos de acuerdo? Así que me parece algo importante el siglo I en este punto. El segundo punto importante es el concilio de Jerusalén del 50. ¿Qué es un misterio ese concilio? Porque en ese concilio no hay ninguna persona que no sea judía. Así que, ¿cómo se explica a un niño cristiano de que el primer concilio de la iglesia eran todos judíos? ¿Ok? Porque todavía no había cristianismo. Porque lo que se está debatiendo en el concilio del año 50 es si los gentiles pueden ingresar o no. ¿Y de qué gentiles hablamos? De los que Pablo encontró en la sinagoga. Porque el problema que tenía Pablo era qué hacía con los gentiles que estaban en la sinagoga. Pablo quería, de alguna manera, llevar jurídicamente al mismo nivel a los judíos y a los gentiles que estaban dentro de la sinagoga. Y esto veía que estaba desequilibrada la situación. El estatus de los judíos, él los veía como privilegiados y el estatus de los gentiles como de segundo grado, de segunda parte. Y entonces dice, pero esto no puede ser. No puede ser que los gentiles tengan un nivel inferior al que se encuentran los judíos. Tenemos que, de alguna manera, tratar de demostrar de que los gentiles dentro de las promesas mesiánicas se encuentran dentro de Israel. Se encuentran y que alguna vez van a ser llamados dentro de Israel. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo coincide con las profecías mesiánicas de que los gentiles tienen que ingresar. Lo que está haciendo Pablo no se lo ve como antijudío en el sentido de que las sinagogas lo permiten. Lo que está haciendo Pablo no va contra los rabinos y por lo tanto los rabinos le dan paso. Todo lo que hace Pablo se encuentra dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Torah y por lo tanto lo que se le tenía que aplicar a los gentiles es una parte de la Torah que no recayera con todos los mandamientos judíos, con todas las mitzvot. Aquí tenemos una cuestión en Pablo y es la cuestión que queda abierta. ¿Por qué? Porque indudablemente Pablo pensaba realmente que el reino iba a llegar en esa misma generación. Es decir, era apocalíptico. En ese sentido, él creía que en su propia generación o muerto él en la generación que le siguiera, el reino se iba a instaurar. Por lo tanto, ¿qué pensamos? Pensamos que él no estaba ocupado en la organización de la comunidad que Pablo iba a dejar. Es decir, Pablo no se imaginó que dos mil años después íbamos a estar aquí tratando de descubrir qué pasó en el siglo I. Pablo creyó que el reino se iba a instaurar en el siglo I y que por lo tanto no tenía sentido tratar de resolver lo que pasaba dentro de las comunidades. Sí vio los problemas de las comunidades y vio dos problemas. El primer problema fue de los judíos que entendían que para llegar a la creencia mesiánica había que cumplir toda la Torah. Por lo tanto, eran los que se llama judaizantes en la historia del cristianismo. Es decir, judíos que le decían usted se tiene que considerar, se tiene que descansar en Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hacían esto? Porque no podían entender que la profecía mesiánica era que la profecía mesiánica eran todas las naciones que iban a Jerusalén a orar, pero no necesariamente volviéndose al mundo judío, lo que se llama las leyes de Noé, que sería como un estatus para los gentiles de la legislación de la propia Torah. Es decir, la propia Torah le permitía. Pero claro, esos gentiles estaban dentro de las sinagogas, estaban adscriptos a las sinagogas muchos siglos antes. Se dice que los gentiles en las sinagogas del Mediterráneo estaban por lo menos dos o tres siglos antes. Y aquí viene la otra cuestión. No es el cristianismo ni Jesús ni Pablo el que hace que los gentiles entren a las sinagogas. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que Pablo va a las sinagogas, se encuentra con los gentiles en las sinagogas. Quiere decir que aquí hay otra prueba más. El judaísmo del siglo I y del menos I era muy abierto a que los gentiles ingresaban dentro de la sinagoga. No dejaba a los no judíos fuera de la sinagoga. No es que gracias a Pablo o a Jesús los no judíos podían ingresar. Es que cuando está Pablo en Hechos ya los vemos a los gentiles dentro. Por lo tanto, es algo muy importante que ustedes piensen que el judaísmo del siglo I antes de Cristo era mucho más liberal que el judaísmo que tenemos actualmente en la apertura hacia los gentiles. Es decir, los gentiles podían participar sobre dos categorías, los prosélitos de justicia o los prosélitos de la puerta. Los prosélitos de justicia son los que estaban en proceso de conversión al judaísmo y los prosélitos de la puerta eran los temerosos de Dios. Bueno, todo esto yo presupongo que lo saben pero estoy haciendo una pequeña síntesis para decir qué pasó en el siglo I y para entrar en el siglo II. Entonces, algo importante, los rabinos no sacan a Pablo, saben que Pablo está hablando dentro de la tradición judía. Segundo, los gentiles no vienen con Pablo. Pablo quiere resolver el estatus legal de los gentiles dentro de la sinagoga pero los gentiles ya estaban dentro de la sinagoga. Por lo tanto, aquí hay algún punto muy importante. El judaísmo ya había permitido que los gentiles ingresaran antes de que llegara el mensaje cristiano. Se estaba universalizando el judaísmo antes. Había gentiles en la sinagoga antes. Solo que lo que viene a resolver Pablo es la igualdad jurídica de los no judíos dentro de la sinagoga. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Y esto hay que dejarlo muy en claro porque parecería que gracias a Pablo entraron los gentiles. No, no. Gracias a Pablo los gentiles van a tener el mismo estatus que los judíos. Pero no gracias a Pablo los gentiles están en las sinagogas. Las sinagogas dos siglos antes ya admitían gentiles dentro de las comunidades judías. Va quedando claro de qué estamos hablando. ¿Ok? Además, la prueba es muy simple. Le han hecho de los apóstoles y verán toda la cantidad de gentiles que hay ahí. Pero estos pequeños detalles son importantes porque parece que cuando en la historia cristiana uno dice Pablo el apóstol de los gentiles parece que a partir de Pablo los gentiles empiezan a entrar. No, no. Los gentiles ya estaban. Pablo los regulariza jurídicamente para que se encuentren dentro del estatus de los judíos anteriores dentro de todo el pueblo de Israel. Dicho esto y dejando a Pablo de lado porque no quiero hablar mucho del siglo I dado que el siglo I fue nuestro seminario anterior me quiero concentrar en el siglo II pero claro no puedo entrar al siglo II si realmente no tenemos algunos elementos importantes del siglo I decir algo también muy importante del siglo I la destrucción del templo de Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén quizás ustedes no tengan forma de pensar lo que fue el descalabro para el mundo judío haber perdido el templo. En primer lugar ¿por qué? Porque ustedes tienen que pensar que un judío cuando iba al templo de Jerusalén expiaba sus pecados expiaba sus transgresiones. Ahora ¿por dónde las va a expiar si no puede expiar por el templo de Jerusalén? La gente pensaba me voy a quedar pecador toda la vida porque no sé qué hacer con mi pecado ahora que no tengo ningún animalito que lo pueda matar. ¿Ok? Es lo que se llama la antigua tradición judía del sacrificio la transferencia de los pecados. Pablo va a transferir los pecados al Mesías que habría que ver esta idea de expiación de los pecados de donde viene pero los fariseos también van a hacer lo mismo los otros fariseos que no son Pablo porque Pablo saben que también el fariseo los demás fariseos que no son Pablo también van a transferirla ¿y qué van a decir? Van a coger el texto de Isaías Isaías 1 misericordia quiero y no sacrificios y por lo tanto con Isaías 1 el judaísmo se salva de que se puede expiar ¿por qué se puede expiar? por arrepentimiento y por obras de misericordia por ahí se puede expiar por tanto el fariseísmo después de la destrucción del templo quedó pensando quedó pensativo diciendo tengo que crear un nuevo judaísmo que no es el judaísmo del templo tengo que crear un nuevo judaísmo porque no hay templo ahora ¿qué tenemos que hacer? dicen los rabinos tenemos que pensar que nuestro templo que desapareció porque los romanos lo destruyeron bueno esto es un tema histórico no sabemos si los romanos lo destruyeron o algún soldado judío lo quemó por dentro porque en medio de la lucha no se sabe bien cómo se quemó el templo lo cierto es que por la guerra y Tito destruyó el templo de Jerusalén en el año 70 cómo vamos a reorganizar todo el judaísmo si se perdió la autoridad central de Jerusalén es decir es como un católico hoy que le desaparezca Roma el pobre hombre no sabe para dónde ir es decir cómo hago ahora cómo el catolicismo tiene una relación directa con el papado con la jerarquía el judaísmo tenía la misma jerarquía en el siglo I tenía la jerarquía del cohen gadol y los coanim del sumo sacerdote lo digo en castellano ahora y de los coanim de los sacerdotes y de los levitas que ustedes lo llaman diáconos por lo tanto tenía ya una estructura bien definida de salvación si se quiere en el año 70 cuando se destruye el templo hay dos cosas muy importantes primero a mi modo de ver para nuestra historia Pablo ya no está más ya había muerto quiere decir que Saúl de Tarso murió sin ver lo que él creía que era la llegada al reino él pensaba que Jesús iba a volver y por lo tanto no volvió en su vida y por lo tanto el mundo cristiano cómo quedó quién quedó a cargo de ese mundo judío que seguía al Mesías las comunidades de Pablo habían quedado en una situación muy rara porque había judíos que dentro de las comunidades de Pablo observaban la Torah y había gentiles dentro de las comunidades de Pablo que eran gentiles que no observaban la Torah es decir no observaban ni los alimentos no observaban ni al descanso del sábado y en consecuencia las comunidades estaban como divididas Pablo pensando que estas comunidades iba a venir al reino las comunidades quedaron así en una especie de nebulosa ¿qué tiene que hacer la comunidad? decían entonces los judíos decían bueno mire lo que tiene que hacer los gentiles es lentamente ir cumpliendo la Torah y los gentiles decían pero no Pablo escribe en Gálatas que no hay que cumplir la Torah porque estos son los judaizantes por la fe en el Mesías yo llego directo sin la necesidad de cumplir o por lo menos cumpliendo los mínimos de la ley que es el decreto apostólico del año 50 por lo tanto empezó a haber un gran debate dentro de las comunidades ¿qué hacemos? ¿qué cumplimos? si somos judíos cumplimos la ley pero si no somos judíos ¿cómo cumplimos la ley? bueno cumplimos el decreto apostólico ok pero ahora imaginemos un matrimonio que va a contraer matrimonio en el año 80 del siglo I hay una persona judía que conoce en la comunidad a una mujer gentil o viceversa como quieran poner el ejemplo ok ¿qué van a hacer los hijos? él cumple la Torah ella cumple solo el decreto apostólico del 50 no cumple toda la Torah entonces tienen que definir qué van a hacer él quiere que observen la Torah ella quiere que observen la Torah solamente con el decreto apostólico además de los líos de pareja que hay hoy se agrega este en el siglo I imagínense con todos los problemas de pareja que hay hoy agregar este ¿de qué voy a cumplir? es decir es como un adventista que se casa con un evangélico ¿qué hacemos? bueno vamos a hacer así tengamos seis hijos tres adventistas tres evangélicos y los pibes no entienden nada dice a mí que me tocó ser evangélico porque el próximo es adventista claro yo creo que una pareja se vuelve loca tienen que decidir ¿qué hacemos los dos? una dice yo descanso el domingo yo descanso el sábado bueno como me pasó a mí en una conferencia en Andalucía que en Andalucía me dijeron acá descansamos todos los días yo estaba yo estaba tratando de explicar algunos descansaban en Shabbat otros descansaban el domingo ¿qué problema hay? dicen los de Andalucía acá descansamos todos los días bueno el tema es el siguiente a ver imagínense hoy un adventista del séptimo día que no me lo quiero imaginar puede ser alguna pareja de las que esté aquí con lo cual no sé alguien vendrá por mí después del seminario me van a van a venir a confesarse imagínense un adventista del séptimo día con una evangélica la evangélica va a decir yo descanso el domingo el adventista va a decir yo descanso el sábado acá hay un problema gordo es decir ¿cuándo respetamos? ¿cómo respetamos la Torah? ¿quién está bajo la ley de Dios? es decir no se entiende nada en consecuencia lo mismo pasaba en el año 80 en todas las comunidades de Pablo en el año 80 había judíos que creían en Yeshua como Mesías pero que observaban la Torah gentiles que estaban ahí que habían entrado hacía 10 años o menos y que dijeron yo no observo la Torah porque con el decreto apostólico con las porque entonces había tensiones dentro de las comunidades tensiones que además iban a ir creciendo ¿por qué motivo? porque cada vez había más gentiles que entraban y también más judíos que creían que Jesús era el Mesías por lo tanto en el siglo I es como una situación muy extraña las comunidades crecen pero creen crecen sin saber cómo se van a definir es decir crecen sin saber porque los judíos que están diciendo seguimos tenemos que seguir observando la Torah a los judíos que quieren seguir observando la Torah en todas las comunidades ok ellos van a seguir teniendo relación con los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén ¿cómo se van a llamar todos estos? los evionitas ¿quiénes son los evionitas? los evionitas son los judíos que creen en Yeshua como Mesías pero que entienden que tienen que seguir observando la ley acá hay algo muy importante para que sepan los evionitas es decir los judíos que seguían observando todas las mitzvot todas las leyes de la Torah y que además creían que ellos eran el Mesías perduraron hasta el siglo IV hasta el siglo IV se mantuvo el grupo evionita hasta que Santa Elena la madre de Constantino entró con las legiones romanas y los sacó de él los expulsó de él la iglesia del Santo Sepulcro fíjense que interesante la iglesia del Santo Sepulcro es el último reducto de los judíos que observan la Torah y creen en Yeshua es muy fuerte esto todo el mundo cristiano ya observaba lo que decía Roma en el siglo IV pero los tipos que estaban atrincherados en el Santo Sepulcro seguían diciendo que eran judíos que creían que había que seguir con la ley pero claro era una ortodoxia muy pequeñita la que quedaba ahí porque ya en el siglo IV sabemos había triunfado la gran iglesia que después veremos en el siglo II por qué va a triunfar queda claro que los sevionitas no son nada más un grupo del siglo I sino del II, III y IV lo que pasa que a medida que el cristianismo luego fue avanzando por Occidente esta gente en su reducta trincherada quedó muy pequeña era muy minoritaria esta situación por lo tanto ¿cuál es la situación a fines del siglo I? y es la que necesito llegar para entrar en el siglo II la situación en el siglo I era la siguiente en Jerusalén estaba el centro de los sevionitas todos los obispos de Jerusalén eran todos judíos todos observantes del sábado todos observantes de la Torá y este grupo sevionita aceptaba del Nuevo Testamento solo el Evangelio de San Mateo el Evangelio de Levi Benalfeo todo lo demás ni las cartas de Pablo ni los demás evangelios admitían solamente admitían el Evangelio de San Mateo que ustedes saben era el judío Levi Benalfeo ¿estamos de acuerdo? este grupo evionita seguía en contacto con también grupos evionitas de Antioquía de Siria algunos sobre todo del Asia Menor pero este grupo en la diáspora judía pierde fuerza ¿por qué? por la cantidad de gentiles que siguen ingresando la cantidad de gentiles que siguen ingresando en algunas sinagogas de las creadas por Pablo en aquellas comunidades ya son un 10 un 5% de la población con lo cual imagínense que a fines del siglo I principios del siglo II las comunidades creadas por Pablo de gente judía dentro era la minoría quiere decir que sucedió una cosa curiosa en un siglo los que fundaron la comunidad que eran todos judíos si ellos creían en Yoshua y dejaron entrar bajo la prédica paulina los gentiles que también creían en Yoshua en menos de un siglo había un 80% un 90% un 70% en muchas comunidades de población gentil no todo era así ¿por qué motivo? y ahora nos vamos entrando lentamente en el siglo II no todo era así porque tenemos una información muy importante de Ignacio de Antioquía de San Ignacio de Antioquía que es una persona importante por lo que va a describir en dos cartas ¿ok? en la carta a los Efesios y en la carta a los Magnecios pero no es a los Efesios de Pablo es a los Efesios de Ignacio de Antioquía por las dudas lo digo ¿no? en varias cartas que San Ignacio de Antioquía va a hacer Ignacio de Antioquía ¿quién era? era el jefe de la comunidad podríamos decir judío-mesiánica si se quiere de Antioquía pero en Antioquía hubo un gran problema en el año 80 porque en el año 80 quien dominaba la comunidad de Antioquía eran los judíos que observaban la ley ¿ok? entonces hasta el año 80 Antioquía estaba bajo el mandato si se quiere de Jerusalén de los Evionitas pero en el año 80 aproximadamente Ignacio de Antioquía toma el poder y empieza a darle al grupo gentil fuerza dentro de Antioquía por lo tanto la primera comunidad que se va a independizar de la observancia de la ley de los Evionitas de Jerusalén van a ser los de Antioquía que van a decir nosotros venimos de la gentilidad nosotros no observamos la Torá porque entramos por la no observancia de las siete leyes de Noé del concilio de Jerusalén del 50 y nosotros vamos a controlar la comunidad y los judíos quedan en minoría por lo tanto Antioquía entre el año 80 y el año 100 sería la primera comunidad no donde hay mayoría judía no donde hay entre judíos y gentiles una equivalencia dentro de las comunidades sino donde en Antioquía los gentiles podríamos decir que como toman el poder por primera vez y declaran que bajo todos los efectos la Torá no tiene observancia en Antioquía esto es muy fuerte ¿por qué motivo? porque algunos le atribuyen a Ignacio de Antioquía estamos hablando en el año 107 es decir cuántos años después de Jesús que murió el 7, 8 de abril del año 30 en el año 107 estamos hablando 77 años después de la desaparición de Jesús en la primera persona que en la historia va a decir hay que abandonar el Shabbat hay que abandonar el sábado quiere decir que ¿qué tenemos? los primeros seguidores de Jesús siguieron con el Shabbat Pablo siguió con el Shabbat todos los apóstoles los discípulos de los apóstoles hasta el 107 hasta que dice no, no el Shabbat es judío dice Ignacio de Antioquía y quizás esto no habría que seguir lo que dice Ignacio de Antioquía no es ley para todo el mundo mesiánico es la primera vez que alguien va a dar este paso todo el mundo mesiánico no sabía que hacer seguían observando la gran mayoría del Shabbat ¿qué va pasando en Éfeso? porque esto es lo que pasa en Antioquía claro para entrar en el siglo II tengo que contar comunidad por comunidad lo que fue pasando en cada comunidad Jerusalén ya sabemos observancia total de la Torah de los seguidores de Yoshua así que ahí no hay no hay problemas Antioquía los gentiles toman el poder tampoco hay problema porque ya va a ser gentil así que podríamos hablar que a finales del siglo I lo que va a ser el cristianismo va a tener dos capitales Jerusalén que va a ser los sevillanitas con la observancia de la Torah y Antioquía que va a ser nosotros seguimos a Pablo y Pablo nos dice que los gentiles no es necesario que observemos la Torah y por lo tanto tomamos el poder de este modo ¿qué pasa en Éfeso y Magnesia? ahora se llama Manisa la ciudad es una ciudad cercana muy cercana Esmirna conocen Turquía o ven se acuerdan el mapa de Turquía bueno hay muchos líos en Turquía ahora así que está saliendo mucho en las noticias pero hay una ciudad que da al mar que se llama Esmirna Esmirna fue una de las primeras comunidades de judíos que creyeron en Jesús sobre todo Éfeso que está a pocos kilómetros de Esmirna y claro Éfeso Esmirna ¿quién dominaba como obispo de Éfeso? como obispo de Éfeso dominaba Timoteo claro ¿quién era Timoteo? lo tenemos en Hechos 16 versículos 1 y 2 a quien Pablo lo circuncidó porque era de madre judía por lo tanto ¿qué tenemos en Éfeso? que en Éfeso todavía los 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 grupos judíos controlaban la comunidad todavía los gentiles no habían llegado de alguna manera a tomar el poder y en el 97 muerto Timoteo ya los gentiles van a tomar el poder es decir Éfeso con Timoteo estaría cercana a las posiciones de Jerusalén pero desaparecido Timoteo ya no porque otra vez los gentiles toman el poder y ahora vamos al centro neurálgico donde se desarrolló la división tajante de judaísmo y cristianismo que es Roma es en Roma donde se hizo la división pero que no pertenece al siglo I sino al siglo II vamos a ver cómo fue en el siglo I es decir a fines del siglo I en Roma había un jefe de la Keilah que hoy los católicos no llaman papa pero bueno tema de los católicos pero era un jefe de la comunidad ¿ok? ese jefe de la comunidad es San Clemente Romano así se lo llaman en el santo oral es Clemente Romano no hay que mezclarlo con Clemente de Alejandría hay dos Clementes por las dudas lo digo Clemente de Alejandría es un filósofo cristiano del siglo II Clemente Romano es jefe de la Keilah de la comunidad mesiánica en el año 90 y como se llama Clemente Ben Yehuda ¿ok? se llama Clemente Ben Yehuda hijo de Judá este hombre era judío ¿y qué escribe? escribe las pseudo-clementinas ¿por qué es muy importante? lo pueden poner en Google pseudo-clementinas ¿por qué es tan importante esta obra? lo digo rápido no vamos a analizar todas las pseudo-clementinas ¿no? si no me quedo en Cancún no estaría mal voy a empezar a analizar las pseudo-clementinas para quedarme en Cancún con lo cual ¿qué son las pseudo-clementinas? es un libro bueno es un escrito es pequeño creo que está en PDF en internet así que pone pseudo-clementinas pum pum PDF y lo lee es un libro es una carta yo diría pero claro tiene formato libro pequeño donde las pseudo-clementinas Clemente explica por qué creen Yoshua tomando siempre versículos que corresponden al Tanaj al Antiguo Testamento y entonces ahí sabemos que todavía no existía el nuevo que el nuevo lo estarían escribiendo ¿estamos de acuerdo? es decir algunos seguramente escritos ya para el 90 estarían terminados se sospecha que Marcos Mateo Lucas en el 80 más o menos están terminados 90 110 estaríamos hablando de San Juan pero ¿por qué son importantes las pseudo-clementinas? porque Clemente bien Yehuda que en el orden de sucesión papal es papa del 90 al 99 fíjense justo casi los últimos 10 años del siglo I Clemente Ben Yehuda con la pseudo-clementina está diciendo que Yeshúa es el Mesías de Israel solamente por el Tanaj no cita nada al Nuevo Testamento porque no tiene Nuevo Testamento quiere decir que no había canon no había Nuevo Testamento entonces la pregunta es imaginemos que nos vamos a una comunidad de Pablo en el año 90 y la gente está orando ¿qué hora? ¿qué reza? no dice Nuevo Testamento no hay Nuevo Testamento ¿estamos de acuerdo? lo que reza es lo mismo que todo el mundo judío está rezando la Biblia solamente que en alguna comunidad leerían alguna carta de Pablo seguramente que en Roma leerían la carta a los romanos de Pablo pero en Éfeso no leerían la carta a los romanos de Pablo en Éfeso leían la carta a los romanos a los Efesios a ver si queda claro ahora nosotros leemos la carta de Pablo todos pero no hay una carta de Pablo a México por lo tanto no tendríamos que leer ninguna interesante esto me gusta la teoría la carta a los romanos de Pablo era para el problema que tenían en Roma ¿queda claro lo que decimos? entonces no hay que ver la carta de Pablo para todo el mundo era la carta para cada comunidad con lo cual ¿qué hacía una comunidad? vamos a ponernos en el siglo I leía toda la Torah todo el Tanaj leía toda la Biblia Hebrea y de repente decía bueno Pablo nos escribió una carta vamos a leerla porque es la carta a los romanos nos la envió Pablo entonces la leían y es que leían en Galacia la carta a los romanos para Galacia era la carta de Gálatas esto también se pierde cuando alguien lee todas las cartas parece que Pablo está escribiendo para todo el mundo que la de Gálatas se tenía que leer en Roma a ver si me entienden en el siglo I hay que tratar de ponerse en el siglo I y entonces decir cuál era el canon de esta gente cuál era el libro sagrado la Biblia Hebrea no había otra cosa cartas que circulaban por ahí pero la Biblia Hebrea el Nuevo Testamento no estaba escrito los evangelios no estaban escritos y estamos hablando 60, 70 años luego de la desaparición de Jesús siglo I deja la jefatura Clemente Romano y va a venir Evaristo Evaristo I en el 99 hijo de Yosef no de Yosef de Cancún a ver si la señora me mira mal esto pasó hace 2000 años hijo de Yosef no de Cancún y entonces ¿quién es Evaristo? otra persona con educación judía este es el quinto papa en el orden de sucesión yo cuando me encuentro con un católico y le digo el cuarto papa fue judío el quinto papa fue judío se empieza a poner mal algunos empiezan a sudar ya y cuando ya le digo que el primero que fue San Pedro fue judío y estaba casado y ahí ¡pum! judío estaba casado y tenía suegra entonces yo le digo a algunos amigos católicos que tengo que los quiero mucho yo tengo todas las posibilidades de ser papa soy judío estoy casado y todavía la suegra la verdad yo quiero mucho a mi suegra pero le dije a Yosef yo impediría que Jesús haga el milagro muy bien yo creo que por eso lo negó tres veces te niego tres veces porque a ver se resucitara la suegra cuidado yo niego ocho no tres bueno me van siguiendo estamos todos perdidos me van siguiendo quieren estar en la playa pobre algún joven de los que está aquí puede ir a la playa yo sé que alguno puede estar aquí obligado por sus padres pero lo honrarás a tu padre y a tu madre no es tan terrible hay una persona que quiere hacer una pregunta ¿qué hacemos? hay una persona pobre tiene cara de bueno me dicen que al final perdón aquí está el Sanedrín que bueno seguimos tengo miedo que me crucifiquen en Cancún menos mal que me voy mañana ¿no? bueno ¿cómo están? los veo relajados los veo contentos después de dos mil años de problemas seguimos contentos bueno fin del siglo primero Roma todavía hay dirigencia judía Éfeso hasta Timoteo Jerusalén y Hablemos siguen observando la Torah el movimiento de Yoshua no parece ser más que un grupo dentro del mundo judío no otra cosa no parece ser una nueva religión no hay forma de que se vea como una nueva religión los gentiles que entran algunos observan el Shabbat otros no según lo que quieran hacer unos siguen el decreto apostólico pero la verdad que la teología de Pablo que toda la teología está diseñada para admitir a los gentiles a Israel es confusa para organizar una comunidad esta es la verdad es una teología confusa para organizar una comunidad porque un gentil dice ahora ¿qué hago de mi vida? ¿sigo el decreto apostólico o observo toda la ley? ¿estamos de acuerdo? es decir leo a Yoshua el tipo observó toda la ley entonces yo como gentil si sigo a Yoshua tengo que observar toda la ley leo a Pablo que me dice por la fe ¿qué hago? o la fe de Pablo en Cristo o la ley o la observancia de la ley en Yoshua Yoshua como rabino judío me dice llama Israel observa absolutamente todo el judaísmo observa la Torah leo a Pablo me dice por la fe del Mesías la verdad que como gentil yo estoy muy confuso digo a mí que alguien me lo aclare y en Roma básicamente empezaron a pensar que como el movimiento iba creciendo y como los gentiles iban siendo más había que de alguna manera responderle más al auditorio gentil que al auditorio judío pero sobre todo hay un punto importante del siglo I que en el siglo II se va a radicalizar ¿y cuál es? la guerra judía contra Roma porque en la guerra judía contra Roma esto a estas comunidades las afecta imaginemos la siguiente situación ahora siempre tengo que ir al siglo I a imaginarme alguna situación para tratar de entender toda esta situación del siglo I imaginemos que hay una hija de un centurión romano que cree que Yoshua es el Mesías gentil y entra en una sinagoga judía conoce un muchacho judío se van a casar le avisa papá me voy a casar ¿con quién? con un judío con un rebelde de Judea con los tipos que están en contra del imperio romano ¿cómo es posible esto? a ver si me siguen lo que está pasando aquí los gentiles que ingresaban eran griegos y romanos sobre todo en Roma romanos y en otros sitios ya gente no romana pero romanizada que ya estaba dentro de la cultura romana y esta gente romana o romanizada estaba había luchado contra Judea en la guerra de independencia de Judea es decir sucede algo muy importante en el siglo I la teología de Pablo el pensamiento de Pablo es judío universal por las profecías mesiánicas quiere hacer ingresar a los gentiles pero en el mismo momento en que Pablo desaparece y crea este movimiento de judaísmo universal a través de la figura del Mesías que haría que Israel se expanda a Romanos 11 hay que hablar a Romanos 11 para entender lo que está diciendo Pablo con la expansión de Israel las ramas silvestres injertadas en el olivo cuántas veces ustedes habrán leído esta esta carta en Romanos 11 mientras se da el movimiento internacional de Pablo en cierto modo de que los gentiles están ingresando al pueblo de Israel por inserción del Mesías se realiza la máxima rebelión nacionalista judía contra el imperio es decir en un momento un judío es internacional que ve que los gentiles entran y otro judaísmo el de judea nacional que ve a los gentiles como los ocupantes de la provincia de judea entonces como ven a los gentiles los judíos los gentiles los judíos de la diáspora ven a los gentiles como la oportunidad de que Israel se va a expandir a las naciones pero los judíos de judea que están luchando contra Roma no ven a los gentiles como los amigos que van a entrar ven a los gentiles como los que están ocupando el territorio ahora ya van viendo un poco qué está pasando aquí lo que está pasando aquí es que el movimiento que va a seguir a Joshua con el mesías es un movimiento judío internacional que se ve frenado porque en ese mismo momento las aspiraciones nacionalistas judías contra Roma coinciden en el mismo siglo y entonces frenan de alguna manera la expansión hacia los gentiles porque ahora los gentiles no se van a ver bien los gentiles son los que ocupan Roma judea ¿me siguen o no? entonces ¿cómo ver al gentil? Pablo lo ve como el vecino como el amigo para ser incorporado las comunidades del exterior judías que creen en Joshua ven a los gentiles como amigos como gente que tiene que entrar como gente que tiene que ser injertada de Israel pero los judíos que viven en Israel los judíos que viven en Judea el gentil no es amigo el gentil es el enemigo el que está ocupando la nación por lo tanto Pablo dice la redención tiene que aparecer cuando los gentiles entren y los nacionalistas judíos dicen la redención va a aparecer cuando echemos a los gentiles de Israel a ver si queda claro el problema que tenemos aquí los nacionalistas judíos dicen el reino va a llegar cuando el pueblo de Israel expulse a los romanos que son los gentiles y Pablo dice el reino va a llegar cuando los gentiles entren en Israel es como dos visiones completamente diferentes ¿se entiende? y esto sucedía en el siglo I estas serían las discusiones familiares del siglo I quizás mucho más difíciles que Peña Nieto mucho más difíciles de entender porque ¿qué hace un gentil? imagínan un gentil en el siglo I de nuestra era quiero agradar a Dios bueno leo Pablo en una carta por la fe en el Mesías te salvará bueno ya está estoy tranquilo no observo la Torah hay judíos en la comunidad que me dicen si no observas la Torah la ley es eterna ¿qué estás haciendo? ah la ley era eterna ¿cómo era eterna? ¿me salvo por la fe en Jesús o por la ley era eterna? la pregunta en el fondo es ¿cuál es el mediador con Dios? si la Torah o el Mesías este era el problema es decir había judíos que decían la Torah me media para conectarme con Dios había otros que decían a mí el Mesías y los gentiles mucho más el Mesías porque si no tenían que rejudaizarse todos dentro de la Torah que es la posición de los judaizantes como verán era una confusión terrible para los gentiles y también era una confusión para los propios judíos ¿por qué? los propios judíos la confusión judía ¿cuál era? la que le pasa a los adventistas el séptimo día los adventistas el séptimo día tienen el problema el mismo problema yo también tengo muchos amigos adventistas ¿por qué el mismo problema? el Shabbat está en dos puntos en el texto de la Torah el Shabbat está en B'reyjit en Génesis y el Shabbat está en el texto de los mandamientos al pueblo de Israel usted coge los mandamientos al pueblo de Israel como gentil y dice yo no voy a ser Shabbat ¿por qué? porque esta institución no es una institución universal está mandada solamente por el pueblo de Israel entonces el gentil que leía el texto de la Torah decía esta ley es para Israel no es para mí pero cuando el gentil veía que Dios descansó el séptimo día en B'reyjit y que todavía no había sido entregada a la Torah a toda Israel el gentil que leía B'reyjit en Génesis decía pero el sábado pero el sábado no es para la nación de Israel en particular nos caen todos en general porque se encuentran en Génesis no sé si van viendo los problemas entonces claro ahí estaba el gentil pobre que no sabía qué hacer muchos descansaban en Shabbat ¿por qué descansaban en Shabbat? porque estaba en el texto de B'reyjit en Génesis otros no descansaban en Shabbat porque decían este texto le pertenece al pueblo judío no me pertenece a mí según Romanos 11 entonces yo soy rama injertada al pueblo de Israel más lío para el gentil entonces si soy Israel tengo que observar la Torah es decir si soy rama injertada no voy por la ley del Mesías si soy rama injertada de Israel y soy Israel entonces a mí me cae la Torah entonces qué hago soy Israel no soy Israel Pablo nos dejó como locos no nos dio el final de la receta no, no, en serio dos mil años después estamos tratando de entender el lío que Pablo nos dejó porque con su afán de que entren gentiles a Trochimochi en serio lo digo con su afán de venga gentiles venga gentiles difícil ¿me entiendes? difícil hoy viene un gentil y dice yo observo toda la Torah bien ¿por qué? si soy rama injertada soy Israel tiene razón otro gentil dice no, no observo la Torah ¿por qué? porque el concilio de Jerusalén me dijo que solo el decreto apostólico es para volverse locos ¿pero por qué no lo definieron? simple porque ellos creían que venía el reino ¿para qué definir esto? si ya llegaba el reino que gentiles que observancias que judíos que nada si todo Israel si todo se iba a salvar nadie pensó que esto se iba a atrasar tanto en serio lo digo estamos desesperados que venga alguien la mercabal el Mesías Jesús Elías alguien no baja nadie yo digo por favor que baje alguien a resolvernos estos problemas el pobre Yosef y su pobre señora que lo acompaña a todos lados y sus pobres hijos mártires de haber nacido con Yosef menos mal que no soy hijo de Yosef ahí está ahí está vamos a hacer una terapia con el hijo de Yosef chico adolescente que dice que estoy haciendo acá dos mil años después tratando de resolver algo que los que lo crearon no lo intentaron resolver porque llegó al reino es decir los que crearon este intrínculis del que no salimos son los que esperaban el reino para qué vamos a pensar en observar la Torah si ya llega al reino quiere usted seguir la Torah siga quiere comer esto coma quiere no moleste a nadie a nadie dice Pablo capítulo 14 13 y 14 romanos que el que come no moleste al que come y el que no come porque ya llega al reino que importa lo que se come estamos de acuerdo ya llega al reino pero el reino empieza a tardar empieza a tardar empezamos todos a sudar a los judíos no nos llega el mesías a los cristianos no les vuelve menos mal que está Yosef aquí que cayó en Cancún podríamos declararlo mesías si nos salvamos de todo este lío y se terminó la cosa un desastre un problema un problema un problema dos mil años porque esta gente creyó y entonces yo creo lamento con mucho respeto lo digo que todos se equivocaron en los tiempos es decir toda esa generación creía recuerda las propias palabras de Jesús no pasará de esta generación hasta que sucedan todas las cosas ¿cómo no pasará de esta generación ni una y dos y tres generaciones y cuatro y cinco y seis y siguió pasando el tiempo y los siglos ellos estaban deseosos que llegara el reino como dice el padre Loicí un padre católico excomulgado por León XIII esperábamos el reino pero llegó la iglesia con lo cual ahora wow todos esperan el reino nada de reino ahora vas a ver lo que viene el que tiene que administrar el chiringuito durante dos mil años porque el reino no llegó si el reino no llegó ¿qué hacemos? ni el Mesías judío ni la parucía ni bueno ¿qué hacemos? estamos en el aire y el gran problema fue el siglo II ¿cuál fue el siglo II? el siglo II fue el primer siglo donde los judíos que enseñaban a Yoshua entendieron que Yoshua iba a tardar mucho que esto no se iba no iba a llegar tan rápidamente algunos en medio del siglo II no crean pensaron que Jerusalén volaba de los cielos y bajaba que fueron en el año 170 lo que se llamó los montanistas con Montano no sé si conocen lo ponen en Google lo van a conocer Montano era un hombre que dijo que en cualquier momento bajaba a la Jerusalén celestial porque claro estaban desesperados tenían que llegar al reino miles de cristianos siguen a Montano a las montañas y se mueren ahí de hambre esperando días y días no llega ninguna a Jerusalén celestial y fracasa el movimiento es un movimiento del 170 del siglo II ¿por qué puede aparecer un movimiento en el siglo II de estas características? porque estaban deseosos de que llegue el reino porque había una apocalíptica porque decían se tiene que terminar y por eso mucha gente también dejaba de tener matrimonio porque para qué nos vamos a procrear si llega el reino se termina todo en el Talmud en el Talmud dice cuando llegue la era mesiánica no habrá comida ni bebida es decir viviremos desde el punto de vista espiritual no habrá materia no viviremos relacionados con la materia eso será la era mesiánica desde el punto de vista del Talmud con lo cual claro los mismos judíos que fundan este movimiento también creen lo mismo pero estábamos con Ignacio de Antioquía y fíjense Ignacio de Antioquía en el año 107 ¿qué va a decir en estas cartas a los efesios y a los magnesios? Ignacio de Antioquía lo que va a decir es muy simple no se peleen más ni en magnesia en manisa se dice magnesia o manisa es lo mismo en Turquía y no se peleen más en Éfeso ¿por qué se están peleando? porque algunos judíos observan la Torah y otros gentiles no lo observan es decir Ignacio de Antioquía ve que quedó el problema el problema que dejó Pablo quedó el reino no llega el problema quedó ¿cómo entonces solucionar esta situación? ¿qué dice Ignacio de Antioquía? abandonen las costumbres judaicas dice Ignacio de Antioquía es el primero por primera vez en el 107 que le dice abandonen las cuestiones judaicas pero ese ese mensaje no le iban a tomar graciosamente las comunidades cuya mayoría de gente era judía la mayoría de la gente del siglo I en esas comunidades era judía que observaba la Torah ¿cómo ahora va a decir un representante del movimiento de Yoshua que ahora había que dejar de observar la Torah? cuando el propio Pablo en las cartas ya vimos Romanos 11 dice que la ley y los dones de Dios son irrevocables quiere decir que lo que está haciendo Ignacio de Antioquía ya está yendo contra la teología de Pablo y pensemos que históricamente él nace de una comunidad paulina pero son los gentiles que empiezan a tomar control del movimiento y esos gentiles que empiezan a tomar control del movimiento tienen que empezar a desplazar lentamente a las autoridades judías o a la tradición judía o a la ley o a la Torah de todas las comunidades lentamente es esto Ignacio de Antioquía dice esto en Antioquía pero no es válido hasta que realmente empieza el proceso de corte o el proceso de ruptura y ese proceso de ruptura consciente de alguna forma lo va a hacer Roma ¿y por qué lo va a hacer Roma? porque el primer movimiento se va a dar entre el 114 y el 117 vamos avanzando como verán lentamente en el siglo II ya dijimos San Ignacio de Antioquía en el año 107 les estoy avanzando ordenados para que ustedes puedan ver la ruptura y Ignacio de Antioquía es muerto crucificado por los romanos y desaparece de escena y viene la rebelión la segunda rebelión judía del 114 al 117 que se llama Miljamot a Galuyot las guerras de los exilios de las diásporas ¿por qué? porque sucede una cosa muy fuerte y que a mi modo de ver va a marcar de que aquella persona que creía en Yoshua dentro de las comunidades y que sobre todo provenían de los gentiles esta gente va a decir hay que tratar de independizarse del judaísmo estamos dentro del judaísmo pero es como un partido político no sé cuál aquí el PAN el PRI no sé cuál donde hay algunos que digan de aquí nos vamos ¿estamos de acuerdo? éramos del PAN pero ahora nos vamos nos escindimos por ahora los tenemos dentro ¿estamos de acuerdo? por ahora no se escindan pero ¿qué plantea la segunda guerra del 114 a 117 contra Trajano? plantea la siguiente situación mientras Trajano con las legiones romanas avanzaba contra los partos los partos eran los que ocupaban la actual Irán o Persia de aquella época ¿qué es lo que sucede? los judíos de la diáspora se levantan contra Roma los de Chipre los de Egipto los de la Sirenaica los del Asia Menor muchas de las comunidades judías a donde había ido Pablo algunos celotes se levantan en la diáspora con lo cual el imperio romano dijo a ver aquí esto es terrible nosotros podíamos pensar que en la primera guerra judía del 66-70 los que se habían levantado eran los judíos en la rebelión nacional contra Roma del 66 al 70 pero ahora vemos otra cosa que los judíos del exilio de fuera de Judea no son leales ciudadanos romanos del imperio son traidores al imperio los judíos que están dentro del imperio por lo tanto imaginemos en el 117 la situación cuando terminó esa guerra que no terminó la tuvo que concluir Adriano luego de Trajano ¿ok? ¿por qué motivo? porque el motivo era de que los partos es decir el pueblo contra el cual Roma estaba combatiendo los partos le habían dicho al pueblo judío que ellos le prometían la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén yo no sé si lo hubieran cumplido pero solo por eso se levantaron los judíos del imperio romano confiando en que si apoyaban a los partos se iba a realizar la reconstrucción del tercer templo en esa confianza ingenua que no sé lo que hubiera pasado cuando sube Adriano en el año 117 ¿qué le dice a los judíos? le dice lo mismo que los partos tranquilos no se rebelen más porque voy a reconstruir el tercer templo de Jerusalén ¿se entiende? entonces ¿qué pasó? pasó que muchas comunidades judías quedaron como traidoras al imperio ahora un romano no veía a un judío como un vecino amigo que era lo que veía Pablo 50 años atrás ahora los judíos de la diáspora eran personas no leales al imperio con la posibilidad de levantarse nacionalmente contra el imperio romano por lo tanto cuidado con los judíos son traidores al imperio y entonces las comunidades de Yoshua donde había mucha gente judía dice no podemos seguir pareciéndonos a los judíos porque pareciéndonos a los judíos también somos traidores al imperio ¿cómo va a entrar ahora un romano a creer en Yoshua? si entra a una comunidad le vamos a decir que se integra a Israel integrarse a Israel es integrarse a qué pueblo al pueblo que está levantado contra Roma no sé si me siguen la lógica entonces imaginemos que nosotros somos una comunidad del año 117 ahora en el imperio romano y que hay no sé 30 o 40 judíos y 100 gentiles y va a entrar por la puerta una persona romana si yo le digo que esta comunidad judía ¿se une o no se une? ¿cómo se va a unir? si es posible que se está uniendo una comunidad de rebeldes contra Roma no se va a unir entonces empiezan a pensar las autoridades en Roma que tienen que pensar cómo empezar a crear un tipo de teología una división de lo que era Israel porque si no no se podían expandir en el imperio romano tenían que mostrarle al imperio romano que el judeocristianismo no era judeocristianismo que era cristianismo pero que además no tenían nada que ver con los judíos porque si tenían alguna relación con los judíos que eran traidores al imperio no se si me van siguiendo el problema por lo tanto que tenemos tenemos que ese momento entre el 117 y el 132 se dice que ya algunos jefes de la comunidad de judiocristianos en Roma ya empiezan a no considerarse cristianos de modo judíos de modo que ellos ya empiezan a decir que el descanso tiene que ser el domingo y no el Shabbat tiene que ser otro día de la semana y no el Shabbat porque el Shabbat pertenece al pueblo judío y es una festividad nacional es decir hay que marcar alguna diferencia y entonces todo el siglo II ¿qué es? ¿qué es lo que vamos a ver en todo el seminario? que pasó una hora me tengo que apurar sigo hablando del siglo I o del siglo II tengo que apurarme ¿por qué? ¿qué vamos a ver en todo este seminario? en todo este seminario vamos a ver cómo en el siglo II el objetivo claro de este grupo era cómo salirse del judaísmo este era el objetivo porque el movimiento había nacido dentro del judaísmo pero el segundo problema es que para salirse del judaísmo había que distorsionar la Torah y había que distorsionar el mensaje de Jesús y había que distorsionar el mensaje de Pablo es decir el problema para salirse del judaísmo era que para crear una nueva religión lo que había que hacer era manipular y distorsionar tanto a Pablo tanto a Jesús y como el Antiguo Testamento si no se hacía esta distorsión no se podía crear una nueva religión seguían dentro del judaísmo no sé si me entienden pero era más importante para las autoridades romanas la expansión del movimiento religioso que la distorsión o no distorsión del texto porque en el texto ¿qué tenemos? que se tiene que descansar en Shabbat que se tiene que realizar el descanso del sábado ¿qué está diciendo este grupo? que ahora va a aparecer el domingo ¿dónde está el domingo? en el texto ni en el Antiguo ni en el Nuevo luego del Shabbat se reunían para orar el primer día de la semana lo cual si en el Nuevo Testamento aparece primer día de la semana me están diciendo que está luego del Shabbat y nos reunimos luego del primer día de la semana para orar y Pablo no se iba el primer día de la semana porque oraba con la comunidad ¿por qué Pablo no oraba? ¿por qué motivo Pablo se quedaba un día más luego de la comunidad? puede haber un motivo económico probablemente en que Pablo y algunos se quedaran ahí ¿por qué motivo? porque ustedes saben que en el mundo judío no se puede tocar dinero en Shabbat por lo tanto ¿qué hacían? la colecta era el primer día de la semana para financiar el movimiento claro lo hacían el primer día de la semana por observancia del Shabbat si ellos estaban cuidando el Shabbat no podían hacerlo otro día así que señores la colecta dominical vuestra es porque los judíos no podemos tocar dinero en Shabbat ¿estamos de acuerdo? otro día sí pero no en Shabbat hay un chiste buenísimo de un rabino no voy a contar este chiste lo voy a contar no me acuerdo si me lo contaron en Jerusalén o no está caminando el rabino y ve un billete de 500 euros es Shabbat no puede tocar está desesperado ¿qué hace? milagro de Dios justo alrededor del billete dejó de ser Shabbat está bueno este chiste no digan ya vamos a contar algún chiste católico a ver si se ríen así voy a contar un chiste cristiano a ver si acá con el chiste judío están contentos acá el chiste cristiano que bueno estamos entonces en el año 132 ok dice el señor Akiva Rabí Akiva ahora apareció el Mesías ¿qué pasó? es Barcojba el general Barcojba el general judío es proclamado Mesías por Rabí Akiva y empieza la tercera guerra contra Roma si no había primera si no hace la tercera es la vencida ok bueno y fue vencida porque luego no quisimos tomar las armas durante un tiempo largo la gente judía entonces ¿qué pasó con la rebelión de Barcojba? dijo Rabí Akiva Barcojba es el Mesías de Israel aquí hay un caso curioso nadie en el judaísmo excomulgó a Rabí Akiva a ver si queda claro esta situación Rabí Akiva es un rabino estudiado en la tradición judía se supone que una persona que declara a un falso Mesías tendría que haber sido excomulgada no Rabí Akiva se equivocó y entonces ¿qué pasó con los judíos que siguieron a Yoshua como Mesías? ¿por qué motivo no están dentro de la historia judía? hubieran estado si no se hubiera creado una nueva religión probablemente pero como se creó una nueva religión estos judíos que creían a Yoshua como Mesías habían quedado como fuera de la historia judía misterio que Rabí Akiva no queda esta que es la prueba de que si un judío declaraba Mesías a cualquier otra una persona este judío no quedaba fuera del judaísmo esta es la prueba de la proclamación mesiánica de Rabí Akiva pero por sobre todas las cosas la identidad de este Mesías no es la identidad del Mesías Yoshua que de alguna manera San Pablo la va a llevar a nivel internacional sino lo que va a hacer es la restauración política de Israel aquí queda un tema muy gordo que no lo quiero tocar se los dejo para que cojan la Biblia y se den contra la pared porque yo también me doy a veces contra la pared yo tengo dos formas de estar tranquilo con la Biblia o la pared o llamarlo a Yosef en Cancún para que me diga algo pero cuando le paso la duda a Yosef él se da contra la pared entonces nos vamos dando contra la pared de a poco entonces ¿qué pasa aquí? aquí lo que pasa es muy serio en un momento el pueblo de Israel tenía dos Mesías estaba Yoshua en las comunidades de Pablo y los sevillanitas de Jerusalén y todo el pueblo judío con Rabia Kiba proclamando Barcojba a falta de uno teníamos dos ahora esperamos uno aunque sea que no baja ahí había dos Barcojba y Yeshua a ver si queda claro en términos de mesianismo cuando Rabia Kiba dice que Barcojba es el Mesías lo que está diciendo es que nosotros ya pensamos que el Mesías ha llegado por lo menos en Barcojba no es que lo estábamos esperando pero ¿qué pasa con esta guerra del 132 termina en el año 135? la tercera guerra judía también es derrotada y por lo tanto Adriano gana y no quiere saber más de los judíos no quiere que ni le nombren los judíos Adriano porque murieron muchísima cantidad de divisiones perdió Adriano en esta guerra se dice que perdió como 5 o 6 legiones estamos hablando de 60 mil soldados y del lado judío 580 mil murieron aproximadamente según el historiador romano Dion Casio y así fue una masacre una carnicería y la verdad que Roma quedó no debilitada pero sí tocada porque fue una guerra muy fuerte judea aniquilada judea aniquilada y entonces él dijo que no se escuche más el nombre de Jerusalén y se le puso a la ciudad el nombre de Aelia Capitolina que no se escuche más que ese templo es el templo de los judíos ese templo lo vamos a dedicar al dios Júpiter y puso al dios Júpiter en el templo de Jerusalén hay algunos judíos en Jerusalén que dicen que en el Gólgota está ahí algo pasó con un tal Joshua ahí ponemos el dios Mercurio así que gracias a que Adriano marcó con el dios Mercurio sabemos el santo sepulcro una cosa interesante nosotros sabemos dónde está el santo sepulcro porque Adriano metió al dios Mercurio ahí entonces el tipo metió al dios Júpiter en el templo el dios Mercurio en el Gólgota declaró a Elia Capitolina le puso un nombre romano adiós a Jerusalén y además se informó con sus secretarios cuál es el pueblo que más odia a lo largo de la historia odió a los judíos sus secretarios le dijeron filisteos dijo ahora Judea no se va a llamar filistea Judea se va a llamar filistea filistea en latín es Palestina así que nació el nombre de Palestina con lo cual señores cuando uno lee la historia de Jesús y dice la Palestina en tiempos de Jesús hay que romper estos libros a pedazos porque la Palestina en tiempos de Jesús no existía el nombre Palestina ¿se entiende lo que estoy diciendo? no existía el nombre Palestina en la época de Jesús en la época de Jesús podía estar Judea Samaria Galilea el nombre de Palestina aparece con Adriano y por lo tanto Adriano prohibió la entrada de los judíos a Jerusalén en el año 135 y la gente de cristiana que creía que yo era el Mesías entra en Jerusalén y entran con el primer obispo gentil quiere decir el primer obispo no judío de Jerusalén entra en el año 136 señores del año 30 al 136 durante 106 años todos los jefes de la comunidad judeo cristiana de Jerusalén los sevianitas tuvieron un obispo judío todos que descansaba el Shabbat que realizaba la circuncisión y que observaba toda la ley y solo por la prohibición de Adriano que no los deja entrar a los judíos a Jerusalén es que vuelve la iglesia a Jerusalén pero de la mano de un obispo que ya no es judío sino gentil vamos a Roma ¿qué pasa en Roma? me quedan 40 minutos de la primera parte ¿qué pasa en Roma? en Roma aparece un teólogo muy importante que ya escribe desde el año 130 y es una persona muy rica y entonces como muy rica empieza a comprar a mucha gente y empieza a tener muchísima influencia sobre mucha gente y este hombre se llama Marción del Ponto ¿quién es Marción del Ponto? Marción lo pueden poner lo pueden poner en Google M-A-R-C-I-O-N Marción del Ponto dice la tradición que era hijo de un obispo Marción del Ponto era gentil de familia gentil que cree que Yosú es el Mesías y Marción del Ponto llega a una conclusión el Dios judío es un Dios malo el Dios del Antiguo Testamento no es nuestro Dios dice Marción nuestro Dios es el Dios bueno en Jesús que es el Dios cristiano entonces Marción del Ponto dice acá hay dos Dioses el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y es Marción por primera vez que habla entre el 135 y el 140 de Nuevo Testamento a ver si queda claro aparece la palabra nuevo las dos palabras Nuevo Testamento con Marción del Ponto fíjense que no digo San Marción porque Marción no fue santificado no fue llevado a la santificación Marción del Ponto va a decir nuestra nuestro Dios que es el Dios de Jesús es un Dios bueno que vino porque hay que abandonar el Dios del Antiguo es decir Marción del Ponto dice hay que abandonar todo el Antiguo Testamento y es el primero que lo llama Antiguo Testamento es por Marción que nosotros llamamos Antiguo Testamento el Antiguo porque los sevionitas de Judea al Antiguo Testamento lo llamaban la Biblia Hebrea agregaban San Mateo y era la Biblia Hebrea a ver si queda claro los sevionitas en Jerusalén era toda la Biblia Hebrea no había Nuevo Testamento si Jesús observaba a la Torá y era una persona que cumplía la Torá ¿cómo va a haber Nuevo? no lo que hay si es una alianza que se expande a los gentiles a través del ingreso de los gentiles a Israel por romanos pero es la misma alianza que se expande ¿qué dice Marción? no es la misma alianza es otra alianza y es otra ley es la ley de Cristo y otra alianza Marción del Ponto es la teología del reemplazo Marción del Ponto es ni Antiguo Testamento ni los judíos ni el Dios judío ni nada ahora viene el Nuevo Testamento viene Jesús el Dios bueno y nosotros somos los que estamos conectados con Dios no sé si queda claro lo que hizo Marción del Ponto en Roma se dieron cuenta de que en Roma pensaron que algo de razón tiene Marción del Ponto porque al sacarse todo el Antiguo Testamento todos los romanos entraban tranquilamente al movimiento porque el movimiento ya no era judío ¿entienden? la estrategia la estrategia Marción del Ponto es si yo digo que el Dios judío es malo como lo creen los romanos si me saco toda la Biblia Hebrea si me saco todo y a mí me queda el Nuevo Testamento y cuidado que del Nuevo Testamento Marción del Ponto no elige todo elige solo San Lucas y alguna carta de Pablo claro no va a elegir la de Santiago que la de Santiago te conduce directo a la Torah que proviene del grupo de Villanita porque claro cuando empieza de nada te vale la fe sin las obras es Santiago que te está diciendo cuidado con la fe de Pablo porque las obras son la ley entonces la carta de Santiago Lutero le tenía horror a la carta de Santiago es más él quería anular la carta de Santiago del Nuevo Testamento Lutero no sé si saben pero se lo impidieron se lo impidieron le dijeron no, no porque odiaba esa carta esa carta cada vez que la leía no era luterana claro no era luterana era de los judíos que observaban la Torah si no me muestras la fe por tus obras no sé qué fe tienes y las obras son las obras de la Torah con lo cual ahí se cierra el círculo la fe me lleva a las obras y entonces la fe en Yeshúa que tenía Pablo no me desvincula de la ley me vuelve a la ley por la carta de Santiago entonces claro el señor Lutero cuando ve esta obra dice esto no me conviene la salvación por la fe una carta que me dice que me salvo por las obras de que estoy muerto mi teología se viene abajo tanto es así que Lutero tiene cosas fuertes en la teología no solamente que quiere sacar la carta de Santiago sino que además Lutero tiene una cosa gordísima en el capítulo 3 de Romanos versículo 31 directamente en su interpretación no lo pone anula el versículo 31 es una cosa de locos usted toma la análisis teológico de Lutero de la carta a los romanos llega hasta el versículo del capítulo 3 30 el 31 no está pasa al 4 1 dice ¿qué pasó aquí? una cosa misteriosa ¿qué le pasó a Lutero? ¿no está leyendo la Biblia? ¿se quedó dormido? ¿se quedó dormido porque no estaba acostumbrado a estar casado? ¡ah! tenía Lutero se perdió un versículo pero no no estaba dormido por eso no echemos la culpa estaba dormido por otro problema se durmió porque Pablo en Romanos 3 31 dice y anulamos la Torah por la fe de ninguna manera establecemos la Torah eso Lutero dijo no Pablo no puede decir lo que estoy lo que estoy escuchando lo que estoy leyendo no puede decir Pablo que por la fe fundamentamos más la Torah en 3 31 y el tipo se quedó en el 3 30 dijo bueno sigamos capítulo 4 versículo 1 pero estás manipulando el texto estás manipulando el texto porque sabes que si te metes en ese versículo estás validando la Torah y tenés que admitirlo y lo estás haciendo y estás distorsionando con conciencia porque no digamos que Lutero no conocía la Biblia si no nos vamos de aquí ya si decimos que Lutero no conocía la Biblia te estás saltando un versículo y por qué porque no te gusta porque tu teología es la teología de la fe querés sacar la carta de Santiago y además te estás anulando un versículo de Pablo pero ¿qué es esto? y después dicen los luteranos que son literales del texto ¿cómo literales del texto? se está salteando el propio Lutero en Romanos un versículo entero señores cuidado los teólogos han manipulado tantos siglos el Nuevo Testamento que ya no sabemos bien nada a ver si queda claro entonces volvemos otra vez al 132 135 al final de la tercera guerra judía contra Roma y ¿con qué nos encontramos? conversión del punto fundando comunidades es algo gracioso porque las comunidades no se llamaban iglesias se llamaban sinagogas marcionitas les ponía el nombre de la tradición judía entonces tú podías entrar a una sinagoga judía o una sinagoga marcionita la marcionita nadie leía la biblia hebrea en esta sinagoga porque la había rechazado absolutamente marción en Roma se encuentran con el problema marción ¿qué hacen? la iglesia los cristianos de Roma dicen nos podemos abandonar todo el Antiguo Testamento porque si no se entiende nada del Nuevo todas las profecías están en Antiguo que si no podemos anular la biblia hebrea la biblia hebrea es parte del proceso de redención bien es decir frente a marción los cristianos de Roma lo frenaron dijeron no podemos admitir que hay dos dioses un dios bueno y un dios malo estamos de acuerdo pero ¿qué hicieron? cogieron el Nuevo Testamento la idea de Nuevo Testamento la cogieron en Roma pero si hay Nuevo Testamento y eso lo cogieron de un hereje es decir un hereje desde el punto de vista de la tradición católica romana es el que les da el nombre de Nuevo Testamento al Nuevo Testamento porque hasta que Roma no lo excomulga de alguna forma lo deja fuera marción todavía en un texto que seguía la biblia hebrea ¿me entienden lo que estoy diciendo? creo que me siguen por lo tanto había una continuidad de la biblia hebrea en Roma pero ahí dicen no ahora hay un Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento va a tener los cuatro evangelios y también va a tener después vamos a ver quién lo dictamina el evangelio pero lo interesante es que ya rechazan a marción con lo cual miran al cristianismo en el año 140 situense recuerdan San Ignacio Antioquía en el 107 la guerra contra los partos 114 117 la guerra contra Adriano vamos siguiendo la secuencia ahora estamos en el 140 ¿qué pasa en el 140? vamos a hacer un freno para analizar la situación de cómo se encuentra este naciente cristianismo entre comillas los sepionitas en Jerusalén siguen observando la Torah sí con un obispo que con Adriano tuvo que entrar no judío pero Adriano solamente murió a los dos años de esto con lo cual en el 138 el sucesor de Adriano Antonino Pío declaró que podían tranquilamente los judíos volver a Jerusalén así que la prohibición duró solamente dos o tres años muerto Adriano en el 138 los judíos vuelven a Jerusalén y también vienen los judíos que creen en Jesús a Jerusalén por lo tanto siguen los sepionitas en Jerusalén como creyentes en el Mesías yoshua observando la Torah por otra parte los marcionitas ¿quiénes son los marcionitas? los marcionitas los que siguen a marción diciendo en la Biblia Hebrea está el Dios malo quiere decir unos cumpliendo la Torah y al mismo tiempo quiere decir que si uno resucitaría volvería atrás en la historia del cristianismo sería increíble lo que ve ¿qué verían en el año 140? verían judíos que creen en Yeshua en Jerusalén observando toda la Torah y verían en Asia Menor sobre todo marcionitas cristianos que anulaban entero el Antiguo Testamento sería una cosa realmente increíble ver el siglo II porque es en el siglo II donde se puede ver cómo se está están intentando salir del enredo en que nos dejó Pablo con el tema qué observamos y qué no observamos y estarían tratando de definir cómo los gentiles van a ingresar a este movimiento queda claro que como va a haber cada vez más gentiles en Asia Menor y fuera de Judea todos los grupos adscriptos abandonar la Torah se hacen más fuertes por definición un gentil entra y dice observa las siete leyes de Noé o los 613 preceptos qué hago yo dame siete tienen la salvación por dos vías 613 preceptos o siete venga siete me salvo estamos de acuerdo claro después ya el cristiano no quise salvar ni por las siete leyes de Noé dijo por la fe en Cristo me salvo ya no tenía que observar nada ok entonces imagínense imagínense viene uno viene Yosef por la fe de Cristo te salva ya está a mí me caen todas las prescripciones rabínicas de la Torah todo ¿queda claro lo que está pasando? ¿qué hacían los gentiles? los gentiles decían gente que de repente tampoco sabía leer ni escribir este también era otro problema es decir en las comunidades judías había una tradición de lectura desde la época de Shimon Ben Shetaj año 147 antes de Cristo donde todo niño judío tenía que saber leer y escribir pero como esto le iba a llegar al pueblo ahora que los gentiles no todo el mundo sabía leer y escribir por lo tanto tenía que haber una redención más fácil y automática no todos podían leer la Biblia y empezar a debatir pero claro lo que estamos diciendo era muy difícil por lo tanto tenía que haber redenciones o incorporaciones de los grupos gentiles no judíos mucho más rápidamente entonces 140 ya dijimos los sevionitas ya dijimos los marcionitas y en Roma los cristianos de Roma diciendo primero recibiendo las grandes donaciones de cada familia Patricia Romana que se convertía al cristianismo y esto hacía que indudablemente esta comunidad adquiriera mucha más fuerza económica que Éfeso que Antioquía no en el siglo II pero para el siglo III es claro cada vez iba a tener más fuerza porque estaba cerca del gobierno no era lo mismo que se me convierte un XX en Grecia que el sobrino del emperador entonces la comunidad de Roma la comunidad cristiana de Roma tenía acceso al poder estamos de acuerdo al poder romano y en consecuencia en el año 140 esta comunidad empieza a pensar cómo diferenciarse de los judíos pero al mismo tiempo quedarse con el Antiguo Testamento no hacerlo de marción no diferenciarse del judaísmo abandonando el Antiguo Testamento diferenciarse del judaísmo pero quedándose con el Antiguo Testamento se entiende la estrategia pero había que diferenciarse del judaísmo por lo tanto cómo empezar a diferenciarnos del judaísmo bueno ahí viene lo que nosotros conocemos como el diálogo con Trifón de San Justino diálogo que lo voy a dejar para la segunda parte porque es larguísimo porque me quiero quiero entrar en qué hizo Justino primero quién era Justino Justino era una persona que nació en Flavia Neapolis Flavia Neapolis es la actual ciudad de Nablus la actual ciudad de Nablus se llamaba Flavia Neapolis cuando la guerra judía del 70 cuando la guerra del 66 judía tenemos que volver al siglo 1 para explicarlo ok es derrotada judea y el templo es destruido los romanos que hacen para colonizar llevan gente trasladan gente ustedes saben que los grandes imperios para colonizar siempre tienen que traer gente de su imperio es decir tienen que trasladar grupos humanos estamos de acuerdo entonces que hacen los romanos cuando conquistan un territorio llevaron grupos de griegos o romanos a judea para ocuparla para que no haya tantos judíos en judea y no se vuelvan a rebelar y así fueron colonos griegos sobre todo a Galilea y a Samaria de estos colonos griegos nace Justino quiere decir que pensemos la biografía Justino es hijo de una familia desarraigada de Grecia como ocupante en judea estamos de acuerdo y dice Justino que durante su juventud pasó por todas las filosofías por el neoplatonismo por el estoicismo hasta que a los 30 30 y pico de años conoció a una persona cristiana que le convenció de que Yoshua es el mesías y que por lo tanto tenía que entrar y entra Justino pero entra de donde del lado gentil estamos de acuerdo y entonces no solo entra del lado gentil sino que Justino vive entre que nació en el año 100 recuerdan la segunda guerra judía que año fue la segunda guerra judía 114 117 quiere decir que el joven Justino estaba mirando la guerra judía cuando tenía 14 y 17 años estamos de acuerdo entonces que que vemos aquí que el joven Justino hijo de colonos griegos desarraigados para ocupar los territorios de Samaria y Galilea para darles la mentalidad de quien es Justino está ocupando su familia territorio judío por judío seguramente que murieron en las rebeliones contra Roma pero ahora cree que Joshua es el mesías pero no quiere entrar en un grupo judío porque él no pertenece a Judea él pertenece al lado gentil va a Roma y cuando está en Roma a los 30 años aproximadamente que se hace cristiano que entra en la comunidad cristiana se da cuenta de que empieza la segunda rebelión la que contamos de Barcojva de Rabia Kiva la que ya explicamos quiere decir que a Justino esto lo coge entre los 32 y 35 años ver esta rebelión y es Justino el que tiene que enfrentar a Marción para defender de que el antiguo testamento quede dentro del canon y ahí Justino se hace muy amigo de Aniceto y que hace Justino Justino y Aniceto empiezan a pensar en cambiar la fecha pascual hebrea hasta el año 150 Justino y Aniceto es decir desde la desaparición de Jesús de escena en el año 30 y su crucifixión hasta el 150 todos los judíos y los gentiles no judíos que estaban dentro de las comunidades todos festejaban la Pascua el 14 de Nisan porque era la Pascua que celebró Jesús celebró Jesús cuando la Pascua Jesús en el 14 de Nisan la Pascua Hebrea cuando los evangelistas celebraron la Pascua en la Pascua Hebrea todas las comunidades celebraban en la Pascua Hebrea el 14 de Nisan excepto Justino que dijo hay que cambiar la Pascua Hebrea ¿por qué? porque nosotros con el calendario hebreo dependemos de los rabinos y hay que preguntarles a ellos y nosotros queremos cortar con Jerusalén quiere decir que Aniceto y Justino son los primeros que dicen tenemos que proclamar la independencia del cristianismo del judaísmo y lo primero que tenemos que hacer es empezar a diferenciarnos y la primera diferencia que tenemos que hacer es cambiar la fecha de la Pascua ¿por qué? porque judíos que creían en Yoshua o gentiles que creían en Yoshua festejaban Pesach con los judíos y entonces no se sabía quién era quién quién era la feligresía es decir mi primo era un judío que creía en Yoshua yo soy un judío que no cree todos festejaban Pesach la misma fecha ¿qué hace Roma? dos pájaros de un tiro se dice en Argentina se decía dos pájaros de un tiro primer tiro no dependemos más de preguntar a los rabinos cuál es la fecha del calendario hebreo que es lunar nos ajustamos al solar y luego ahora la feligresía va a conmemorar la Pascua en otro día que no es el 14 de Nissan tomando en cuenta el calendario solar ¿qué tenemos aquí entonces? algo muy importante lo que tenemos es que de manera consciente en el año 150 Justino y Aniceto van a declarar el cambio de la fecha pascual contra la ortodoxia de los sevillanitas contra la tradición de todo el cristianismo o del judio cristianismo anterior contra Pablo contra Pedro contra todos contra todos los que crearon el movimiento de la primera época de Jesús es decir lo que está haciendo Roma en ese momento es cambiar la fecha que literalmente está en el texto de la Torah con lo cual va contra la Torah pero no solamente en la fecha literal de la Torah va contra toda la conmemoración de todos los primeros judio cristianos que seguían a Jesús lo que estaba haciendo no era por diferenciarse del judaísmo estaba terminando con un texto bíblico porque la fecha está en el texto bíblico con lo cual lo que está haciendo es desconocer el texto y además lo que estaba haciendo es conmemorar una fecha que había conmemorado Jesús y que había conmemorado todos los apóstoles por lo tanto no solamente está yendo contra el judaísmo se está yendo contra las raíces judías del propio movimiento y contra el texto de la Torah no sé si lo ven claro a lo que estoy explicando es decir Roma para diferenciarse el judaísmo y que sea desde el punto de vista del marketing una mejor expansión para el imperio romano y para admitir a los gentiles para quedar bien con los gentiles y decirle nosotros no somos judíos no tenemos nada que ver con judea ah pero como no tiene nada que ver con judea ustedes también celebran la pascua hebrea la celebran el mismo día no dice justino y aniceto nosotros celebramos otra pascua la pascua de resurrección que además la ponemos en otra fecha para que tú no vayas a comer con los judíos ese cambio lo declara san aniceto en el 155 cuando sube para ser obispo de Roma como papa si quieren para los católicos pero obispo de Roma para mí porque nunca sabremos realmente cuando alguien se consideró por primera vez papa en este caso estamos de acuerdo entonces aniceto en el 155 cuando sube al poder él va a ser obispo de Roma del 155 al 166 aniceto claramente va a decir cambiamos la fecha pascual pero cuando aniceto va a decir cambiamos la fecha pascual ¿qué es lo que pasa? viene Policarpo de Esmirna y Policarpo de Esmirna ¿quién era? lo pueden apuntar para ir a google también espero que lo encuentren porque si desaparece Policarpo estoy perdido Policarpo de Esmirna ¿quién era? discípulo de Juan de Juan el evangelista queda claro del bautista tendría 200 años sino Policarpo de Juan el evangelista Policarpo viene como discípulo de Juan ¿y qué le dice? va a Roma Policarpo y Policarpo de Esmirna va a Roma y le dice nosotros conmemoramos la fecha pascual según la tradición judía del 14 de Nisan porque así Jesús y todos los apóstoles la festejaron la conmemoraron y porque así nosotros la recibimos yo dice Policarpo de Juan del más joven del que vio a Jesús es decir Policarpo de Esmirna le está diciendo a Aniceto no podés hacer este cambio porque yo conocía a Juan y Juan celebraba Pesaj lo digo en hebreo celebraba la Pascua el 14 de Nisan ¿qué están haciendo en Roma? dijo Policarpo de Esmirna y entonces Aniceto le dijo mire nosotros nosotros aquí hemos decidido el cambio nosotros en Roma hemos decidido el cambio pero ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran y dice el texto que se dieron el beso de la paz ¿qué quiere decir el beso de la paz? ni Policarpo de Esmirna le impuso a Aniceto el ajuste a la fecha pascual hebrea ni Aniceto le impuso a Policarpo la fecha pascual ahora inventada por Roma porque es un invento no está por ninguna parte esta fecha ¿por qué se cambió la fecha? una fecha que conmemora a Jesús ¿quién le había arrojado el poder a Roma de cambiar una fecha que Jesús realizó en la misma fecha? nadie lo entiende pero se lo arrojó ¿estamos de acuerdo? lo único que sí no fue contra el Asia Menor que era de donde venía Policarpo de Esmirna este mismo problema que se va a llamar en la historia controversia pascual este mismo problema vuelve a aparecer unos años después con Víctor con el Papa Víctor I el Papa Víctor I vuelve a decir que Roma impone a todo el cristianismo la fecha pascual del calendario solar y ahí se levanta Polícrates de Feso también del Asia Menor diciendo ¿no se acuerdan de Policarpo de Esmirna que era discípulo de Juan? estamos en el año ahora 190 ¿ok? me estoy saltando San Justino porque lo que quiero hacer es en la segunda parte luego que yo frene ya voy a entrar en San Justino porque ahí entramos en teología ahora estamos más en historia ¿ok? con lo cual ¿qué pasa aquí? ¿qué hace Víctor I? excomulga a todos los que van a seguir la fecha pascual judía es decir Víctor I en Roma desde el 189 al 199 como Papa excomulga a todos los cristianos que seguían la fecha de Jesús a los evianitas y a todos los demás que ya no eran evianitas a los gentiles que no cumplían toda la Torah pero seguían el 14 de Nisan también los excomulga los declara cuartodecimanos ¿qué son los cuartodecimanos? los herejes cristianos que siguen con la fecha judía ¿cómo siguen con la fecha judía? siguen con la fecha judía porque Jesús conmemoraba esa misma fecha y porque los apóstoles seguían esa misma fecha del 14 de Nisan es decir están cambiando en Roma tradiciones que provenían de la ortodoxia anterior de Jesús pero no solamente de Jesús sino de Pablo y de todos los judíos del primer siglo y de gran parte del siglo II por lo tanto ¿qué tenemos aquí? y yo ya voy a ir cerrando esto porque siento a San Justino ya aquí tenemos señores que el siglo II está la bola de cristal en el siglo II está que si nosotros abrimos estos secretos del siglo II nos vamos a encontrar con qué elementos fueron manipulados y distorsionados y vamos a entender de que en realidad el Israel no tenía que ser reemplazado por la iglesia el Israel tenía que ser expandido a todos los pueblos a través del mensaje de Pablo y que se injertan realmente las ramas al olivo y no que las ramas injertadas lo que hagan es traicionar a la raíz de Israel muchas gracias muy bien vamos a tomarnos un receso por favor y volvemos a las 7 en punto para la siguiente sesión ok bueno muy bien tengo que entrar en Justino y ahora entro en hueso duro de roer porque entramos en teología pero en la teología de San Justino a ver cuando yo hablo no piensen lo que yo pienso porque ustedes no van a descubrir lo que yo pienso ¿me da claro? porque en general cuando yo doy las conferencias la gente está diciendo cree no cree observa no observa ya me están haciendo a mí un análisis y la idea es que ustedes no tengan idea de lo que yo pienso creo y hago porque quiero de alguna manera ser lo más objetivo posible con la historia entonces vamos a ver la teología de San Justino que la teología de San Justino es el pensamiento de San Justino con el objetivo siempre recuerden esto de la independencia con respecto al judaísmo es decir ahora sí ahora sí ya Justino es consciente él a sí mismo se dice cristiano y él a sí mismo dice que él va a escribir una obra donde él como cristiano va a debatir con un judío es decir aquí ya tenemos claramente es la primera vez que lo tenemos claro en la historia digamos de las religiones donde una persona como Justino dice yo soy cristiano y tengo unas diferencias con el judaísmo podríamos decir que el diálogo con Trifón así se llama la obra es la obra clave para entender el nacimiento del cristianismo y su ruptura por lo menos no el nacimiento el nacimiento ya lo hemos analizado sino el momento de ruptura ok cuando México dejó de ser Nueva España hay un momento de ruptura estamos de acuerdo entonces así vamos a tratar de explicar cuál es la declaración de la independencia que como ustedes vieron desde el punto de vista histórico ya con el cambio de la fecha pascual es un intento ok de cambio en la realidad de la materia en el cambio físico dijemos queremos no conmemorar la misma fecha que los judíos con lo cual pero Justino va a ser el primero que va a escribir una obra que se va a llamar diálogo con Trifón pero que algunos la hacen aparecer a la obra como diálogo contra Trifón así que no sabemos si es diálogo con Trifón o diálogo contra Trifón Trifón indudablemente es un imaginario lo que él hace es como un diálogo que él se lo inventa es decir él está del lado de Justino Justino del lado de Justino y Justino del lado de Trifón algunos investigadores dicen que es probable que este diálogo haya sido real no un invento de Justino ¿por qué motivo? porque en la tradición del Talmud hay un rabino que se llama Tarafón y es posible que este diálogo con Trifón haya sido en referencia a este rabino Tarafón y coincide el rabino Tarafón con la misma época que Justino con lo cual algunos investigadores dicen no es una idea de Justino esta obra es probable que esta obra haya sido probablemente un diálogo real o con Tarafón que es Trifón como él lo escribe o con un judío con el que se encontró Justino con el cual dialogó ¿por qué motivo nosotros creemos que realmente fue un diálogo real y no un diálogo ficticio de Justino? porque en verdad en algunas partes parece que gana la parte judía y si Justino no hubiera tenido el diálogo hubiera tirado agua abajo para su lado entonces en verdad esta obra es muy interesante porque tanto Justino en representación ya de la parte cristiana como Trifón en representación de la parte judía dan argumentos muy sólidos en ese combate dialéctico donde ya se marca una diferencia esta obra que me imagino que creo que debe estar en PDF en internet no lo sé yo lo tengo en papel en mi biblioteca ha sido analizada por un investigador muy importante de Estados Unidos que recomiendo el libro si lo pueden encontrar que se llama Daniel Boyarin que seguramente algunos lo habrán oído no lo sé pero Daniel Boyarin tiene algo muy interesante en sus investigaciones porque lo que él plantea es que mientras mientras Justino está escribiendo esta de alguna manera esta declaración de independencia unos años más adelante en el 180 es decir estamos en la misma época porque Justino muere en el 166 con Aniceto en el 166 porque Roma lo mata los dos juntos va a empezar a escribirse por parte de Yehudán así de Judá el príncipe lo que va a ser el primer texto del Talmud la Mishnah y así que es muy interesante que lo que se llama en el fariseísmo la ley oral rabínica que es la Mishnah la primera parte del Talmud va a ser contemporánea con este esfuerzo que el cristianismo en Roma está haciendo para la independencia en definitiva estaríamos diciendo que el cristianismo y el judaísmo rabínico estarían naciendo en la misma época si se quiere mientras en Roma las autoridades están intentando apartarse de alguna forma del judaísmo lo que va a crecer a partir del Talmud es un judaísmo rabínico que también se va a ir distanciando del antiguo judaísmo de Israel de los saduceos del templo de Jerusalén pero bueno son investigaciones de Boyarin que las pueden leer o no a mí me interesa los puntos claves aquí tengo los puntos claves los vamos a analizar uno por uno pero quiero darles la estrategia general a ver si se entiende primero que entiendan la estrategia general y luego voy a los puntos claves de la obra ¿cuál es la estrategia general? oigan bien esto porque es muy importante lo que hicieron los primeros teólogos cristianos para atacar al judaísmo fue tomar la autocrítica judía como ataque a los judíos a ver si queda claro lo que estoy diciendo lo voy a explicar tranquilos por ejemplo cuando un profeta habla un profeta judío un profeta de Israel habla contra Israel porque es un pueblo de dura serviz va a coger el teólogo cristiano eso y va a decir es un pueblo de dura serviz pero no lo va a coger desde adentro del judaísmo como autocrítica sino como es una nueva religión lo va a coger como una crítica externa al mundo judío no sé si se entiende esto es así yo hago un chiste soy judío o un chiste de judíos ¿estamos de acuerdo? todos tranquilos viene una persona de los judíos y un chiste de judíos no sé si es un chiste es antisemita ¿me siguen o no lo que digo? porque viene de afuera ¿se entiende el análisis? como yo hago el chiste de judío si soy judío esto es una autocrítica ¿qué era Jesús? un judío que criticaba a los judíos bien ¿qué era Pablo? un judío que criticaba a los judíos bien ahora viene una nueva religión viene un nuevo movimiento que se quiere descajar cuando toma Pablo no lo toma como autocrítica ¿cómo lo toma? como herramienta de ataque al otro grupo ¿se entiende la estrategia general? entonces sucede una cosa misteriosa uno lee Pablo y uno lee que la circuncisión por la fe es un elemento clave en Pablo para que los gentiles entren dentro de la alianza cuando uno ve en Pablo que un gentil Romanos 2.29 un judío es el que lo siente por su corazón y su circuncisión no es por la carne sino por la fe lo que está intentando Pablo es que está interpretando la circuncisión por la fe para que los no judíos puedan entrar a la alianza ¿se entiende? ahora viene Justino y que dice nosotros tenemos la circuncisión por la fe porque la circuncisión por la carne no sirve a ver si se entendió lo que pasa aquí Pablo crea la circuncisión por la fe pero en ningún momento dice que la circuncisión por la carne no sirve siendo judío es más en Gálatas dice el que se circuncida tiene que cumplir toda la ley recuerdan ese pasaje ¿ok? con lo cual el que pasa por la operación de fimosis también cuidado no pero ¿se entiende lo que digo o no? es decir Pablo en ningún momento por la circuncisión por la fe ataca la circuncisión real del pueblo de Israel porque él era judío él entiende que la circuncisión real del pueblo de Israel es válida ¿qué dice Justino en la circuncisión? dice Trifón la persona que no se circuncida su alma será exterminada le dice Trifón a Justino ¿por qué? como no está circuncidada no cumple con la alianza y este es un punto fundamental dice del mundo judío se tiene que circuncidar ¿qué dice Justino? la circuncisión nuestra es la circuncisión del corazón muy bien conforme a lo que dice Pablo pero una circuncisión del corazón que es superior a la circuncisión por la carne ahora no es la circuncisión de la fe de Pablo para admitir a los judíos a los no judíos a los gentiles ahora es utilizar la interpretación de Pablo para admitir a los gentiles pero no para admitir a los gentiles para atacar a los judíos no sé si vieron lo que está pasando es decir yo voy a admitir yo soy Pablo vamos a suponer voy a admitir a un gentil le digo por la circuncisión por la fe quedas admitido muy bien eso es Pablo ¿estamos de acuerdo? ahora viene Justino y dice solo por la circuncisión por la fe porque si te realizas la otra circuncisión esa circuncisión no es válida porque la que es válida es solo por la fe es decir la interpretación de Pablo ahora para Justino es una herramienta para anular la circuncisión del texto de la Torah quiere decir que aquí tenemos una cosa que no se aclara en ningún lado y nos confunde totalmente y si lo analizamos nos deja de confundir los comunidades paulinas que siguen a Pablo no lo van a seguir a Pablo en una interpretación de obediencia a la Torah lo van a seguir a Pablo tomando toda la fundamentación que Pablo creó para que los gentiles entren pero ahora contra los judíos por ejemplo otro punto que dice Justino diálogo 11 capítulo 11.5 miren lo que va a decir por primera vez en la historia en este diálogo con Trifón del año 150 los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel teología del reemplazo es San Justino el que crea la teología del reemplazo este es el descubrimiento por eso era importante este seminario esta teología no es Pablo porque Pablo no habla de teología del reemplazo Pablo habla de que la alianza de Israel se expande a los gentiles no ahora el Israel es Israel carnal ellos no entienden nada y nosotros somos el verdadero Israel ahora los gentiles somos el verdadero Israel claro recordemos donde nace Justino como familia expatriada en territorio de Galilea llevado como colonos griegos a ocupar sitios de judíos muertos de la guerra es decir habría un antijudaísmo griego y pagano y esta gente entró al grupo se cristianizó pero siguieron siendo antijudíos no sé si me van siguiendo quiere decir que estos antijudíos aparece una cosa que es totalmente paradójica como antijudíos cristianos es decir es totalmente paradójica un cristiano que siga a Jesús siendo judío no podría ser de ninguna manera antijudío ¿cómo se da esta paradoja? esta paradoja se da con la teología del reemplazo pero la teología del reemplazo ni es de Jesús ni lo soñemos ni es de Pablo es la utilización de lo que dice Pablo para darlo vuelta y en vez de admitir a los gentiles tirárselo contra los judíos por ejemplo que va a decir nuestra circuncisión es el bautismo ahora ya no tiene sentido la circuncisión porque la circuncisión por la fe se va a mostrar en el bautismo ¿estamos de acuerdo? ahora miren como puedo tirar abajo la argumentación de Justino diciendo que hay bautismo por la fe si hay bautismo por la fe no necesito el agua del bautismo así como Pablo inventó la circuncisión por la fe no la inventó la trajo de Jeremías ¿ok? pero la trajo de Jeremías para que los gentiles puedan entrar todo el objetivo de Pablo era que los gentiles puedan entrar todo el objetivo de Justino es que los judíos puedan salir claro ¿se entiende? es decir los judíos con Pablo admitieron a los gentiles ahora los gentiles tenían que expulsar a los judíos no sé si ven la estrategia general de lo que estamos hablando por ejemplo hay un debate dice Trifón ¿cómo vamos a expiar? mira estábamos justo hablando hoy en la mañana de expiación ¿cómo vamos a expiar? por la muerte de un hombre dice Trifón y ahí por supuesto Justino viene con las profecías de Isaías está bien ahí es un tema mesiánico no podríamos decir que hay un problema de estrategia porque ahí no hay hay un tema mesiánico pero fíjense la Pascua la Pascua él dice nosotros en verdad no necesitamos festejar la Pascua si fuera por Justino no hay ni Pascua cristiana desde este texto porque nosotros en verdad ya no somos la mala levadura porque Cristo nos sacó de la mala levadura por lo tanto alegoriza también el tema de la Pascua y nosotros dice y aquí viene la grande y nosotros descansamos el día del Señor que es el domingo oficializa el domingo señores miren con Justino tenemos el domingo tenemos que ya la circuncisión no es válida pero como contraataca Trifón que le dice Trifón en el texto y él dice admitamos que un cristiano le dice Trifón se circuncide porque él entienda que tiene que observar la ley es interesante este diálogo y dice Justino yo admito que una persona se circuncide porque sigue observando la ley pero que no confía en la ley para la salvación la salvación es la fe en el Mesías quiere decir que Justino todavía admite cristianos que observan la ley pero si la observancia de la ley no la toman como elemento de salvación mientras está la creencia en el Mesías claro por eso Santo Tomás de Aquino en la edad media va a decir en realidad si uno hace una circuncisión diciendo esto es por el Mesías es como el bautismo dice Santo Tomás quiere decir que no queda invalidada pero en verdad lo que dice Justino va a ser por los padres de la iglesia posterior liquidada porque los padres de la iglesia directamente van a decir que está prohibida la circuncisión ahora ¿cómo sabemos nosotros que los primeros cristianos se seguían circuncidando observando este rito de entrada a la después llamada iglesia ¿cómo sabemos? porque hay dos iglesias que siguen la tradición de la circuncisión de la antigua y de la vieja tradición judía la iglesia copta y la iglesia abisinia de Etiopía que serían una de las más antiguas formas de cristianismo ellos no hacen el bautismo hacen la circuncisión por lo tanto tenemos dos grupos en el cristianismo alejados porque fueron al sur de Sudán y en Etiopía la iglesia copta es Egipto y Sudán y la iglesia de Abisinia es en Etiopía estas iglesias antiguas de la época en que Marcos fue evangelizar Egipto de la época de San Marcos recordemos que Marcos fue Mordejai el primer obispo de Alejandría de esta época ya nacen formas judías dentro de esa iglesia a tal punto que hoy en la iglesia abisinia en la copta hay circuncisión para ingresar estas iglesias ¿por qué motivo luego el cristianismo de Occidente ya luego la iglesia romana y luego todos los que le siguieron admitieron la cuestión del bautismo por Justino que dijo ahora fíjense igual Justino dice el que se circuncida pero no pone en la circuncisión su confianza en la salvación sino en la creencia en el Mesías yo admito que es cristiano dice Justino y esto es un todavía algo una posición moderada con respecto a los padres de la iglesia que van a venir del siglo IV ¿por qué motivo? porque los padres de la iglesia del siglo IV atacan la circuncisión como muestra de ser parte del pueblo maldito ahora lo más grave de Justino es que va a inaugurar algo muy terrible dentro del cristianismo y por primera vez en la historia va a responsabilizar a los judíos de la muerte de Jesús claro le va a sacar a los romanos toda la responsabilidad en la muerte de Jesús y va a crear la teología del deicidio es decir a Justino le debemos todos los problemas prácticamente la teología del reemplazo la teoría del deicidio todo para que para que Justino le muestre al imperio romano que ellos habían dejado de ser judíos y que ahora los romanos podían entrar tranquilamente en las comunidades porque no estaban entrando en comunidades judías estaban entrando en comunidades cristianas y por lo tanto que no traicionaban al imperio hasta aquí va quedando claro esto es Justino ahora vamos a ir a San Eleuterio porque ahora viene otra historia Eleuterio es del 175 al 189 San Eleuterio ve que todo el mundo pagano no observa las comidas puras e impuras ya Pablo tuvo este mismo problema en romanos al final que nadie llega a leerlo es 1415 entonces nadie sabe el problema que tiene en la comunidad de romanos porque el problema de romanos es gente que observaba la Torah y comía gente que no observaba la Torah porque era gentil y entonces comía no comía nadie sabía que se tenía que comer que no se tenía que comer Jesús observante de la Torah queda clarísimo como observante de la Torah siendo judío comidas puras comidas impuras Pablo queda clarísimo comidas puras comidas impuras mientras eran judíos que observaban la Torah la ley se mantenía comidas puras comidas impuras pero parece ser que todos los gentiles que ingresaban a las sinagogas mesiánicas porque no las puedo llamar iglesia en el siglo I todos los gentiles que entraban a las sinagogas mesiánicas como ellos aunque tenían que cumplir el decreto apostólico del 50 muchos descansaban en Shabbat por imitación con los primeros judíos que creían en Jesús y muchos también observaban las leyes del Kashrut las leyes de comidas puras y comidas impuras quiere decir que había gentiles que a pesar de no estar circuncisos ellos también observaban los mismos ritos del judaísmo dentro de las comunidades ¿estamos de acuerdo? por ese motivo había algunos que sí algunos que no por ese motivo el problema de Pablo pero cada vez que entraban más gentiles era más difícil a las comunidades imponerles esta tradición de los alimentos puros e impuros tanto es así que en las primeras persecuciones contra los cristianos en el siglo II el hecho de no comer comida impura era un signo de que ellos eran supuestamente cristianos cuando nosotros analizamos la historia cristiana y vemos los mártires de León que son los cristianos muertos en el 177 los mártires de León se los descubre porque no comen comidas impuras se los descubren por observancia de la Torah ok muy bien hasta ahí bien ¿qué hace San Eleuterio? el señor Eleuterio ok lo que hace Eleuterio es decir coge lo que dijo Jesús no es impuro lo que entra por la boca sino ya lo conocen ¿qué tiene que ver eso con abandonar la comida permitida y prohibida? es tomar un tema de Jesús simbólico y llevarlo a la práctica y que dijo Eleuterio ahora podemos comer de todo me imagino que el bocata de jamón el tipo estaba desesperado y dijo yo ¿qué hago con una tradición judía? ¿no? fuera todas las leyes de la alimentación la iglesia en Roma anuló todo lo que había observado Jesús lo que había observado Pablo lo que había observado todo a la primera iglesia y lo que seguían observando los avionitas en Jerusalén que seguían observando las leyes es decir los avionitas eran contemporáneos a todas estas modificaciones que estamos comentando es decir no estaban fuera del sistema estaban como dentro del sistema con lo cual ya tenemos cambio de la fecha pascual puesta del domingo ataque a los judíos como de Isidas teología del reemplazo todo esto es en el siglo segundo el Euterio que termina ahora se puede comer lo que quieran y ya tenemos el cristianismo a fines del siglo dos Roma ahora cuidado que Roma haya decidido todos estos cambios a fines del siglo segundo no implica de ningún modo de que los avionitas se sentían en una religión que era diferente al judaísmo los avionitas seguían observando la Torah y creyendo que estaban dentro del pueblo judío los cristianos del Asia Menor seguían festejando la Pascua con los judíos al 14 en Isan hay un problema en el medio de todo este problema que es un obispo en León que en verdad se iba a llamar San Ireneo de León y por qué es importante San Ireneo de León por dos motivos San Ireneo de León Ireneo nace en Esmirna en el año 130 por lo tanto es discípulo de uno de los que hablamos antes recuerdan de Polícrates de Éfeso Policarpo de Esmirna Polícrates de Éfeso había sido maestro de Ireneo de León ¿de quién era Polícrates de Éfeso? lo dijimos antes de Juan por lo tanto ¿qué hace Polícrates de Éfeso? desde Éfeso lo envía a León lo envía a León como primer obispo de León en el sur de Francia el sur de Francia tiene un cristianismo muy antiguo porque viene del siglo II lo envía a León ¿ok? estamos en el 150 más o menos cuando tiene 20, 25 años muy joven lo manda a León y él se hace cargo exacto la fecha si no la recuerdo mal es el año 156 tiene 26 años con lo cual nace en el 130 en Esmirna y San Ireneo que después se llamará de León en el 156 y a ese obispo de León cuando llega León él dice yo voy a seguir la Pascua de Polícrates de Éfeso 14 de Nisan porque Polícrates de Éfeso mi maestro me le enseñó de que la siguió Juan ¿estamos de acuerdo? él era observante entonces ¿qué hace? ¿qué es lo que sucede? el Euterio el mismo que se liquidó la diferencia de las comidas el Masterchef este tipo que dijo como todo como todo lo que encuentra a mi paso el Euterio presiona a Ireneo y le dice abandona la tradición asiática porque la tradición occidental romana es abandonar el 14 de Nisan le dice el Euterio a San Ireneo y San Ireneo dice la abandono se renunció tuvo miedo no se opuso con lo cual Ireneo en su juventud había seguido el 14 de Nisan pero por presión romana tuvo que abandonar la fecha Pascual Hebrea a instancias del Euterio por eso cuando vamos a tener la querida Pascual con Víctor que expliqué antes ahí va a estar de acuerdo con Víctor porque ya se había convencido que había que seguir las órdenes de Roma quien es este Ireneo que hace por segunda además de cambiar la fecha Pascual en León cual es lo importante de Ireneo Ireneo es el que define el canon del Nuevo Testamento Ireneo es el que va a decir que el puso todos los evangelios que tenía ustedes saben que había un montón de apócrifos por ahí el dice que puso todos los evangelios que tenía y que misteriosamente cayeron cuatro rayos de luz que iluminaron a los cuatro evangelios y dijo estos son los evangelios que se han iluminado por lo tanto los de la oscuridad van a quedar apócrifos que los pueden leer igual porque después se fueron publicando y estos son los oficiales entonces ¿qué hizo? cogió Mateo como oficial el de los evionitas cogió Lucas el de los marcionitas no sé si se están dando cuenta de la estrategia de lo que está haciendo Ireneo Ireneo dice yo no puedo tener un grupo nada más si cojo solo Mateo me quedo sin los marcionitas si cojo solo Lucas me quedo sin los evionitas ¿qué hizo Ireneo? más allá de que crean que se iluminó los libros yo creo que el tipo lo pensó dijo Mateo es la representación de los evionitas de Jerusalén adentro Mateo y Marcos si se quiere Lucas es la representación de los paulinos del movimiento marcionita y todo cierra con la encarnación en Juan con lo cual perfecto tengo dos evangelios para los judíos y dos evangelios para los gentiles Mateo y Marcos diseñado hacia los judíos Lucas y Juan diseñado para los gentiles y los junto a los cuatro cuando viene un gentil le muestro Juan cuando viene un judío le muestro Mateo nadie se escapará los tengo a todos dentro no sé si se entiende lo que pasó aquí no podía elegir uno si elegía uno un problema se quedaba con una parte tenía que ir a los dos auditorios tenía que convencer a los dos auditorios la única forma es que tenga canon de uno y canon de otro ¿cómo está esa gente? ¿me ve ahí? ¿por qué esta gente va a tener un problema de cuello? ¿están bien ahí? ¿seguro? un masaje luego del del seminario ¿cómo están? es que yo no los veía ahora los veo son los judíos de las primeras filas de la sinagoga yo solamente estoy viendo a los gentiles los judíos de las primeras filas de la sinagoga se me escapan bueno no sé si se va aclarando un poco todo este proceso es decir primera cuestión para ir sintetizando y pasar a otro tema que es muy importante primera cuestión en el siglo I y II todavía había muchos judíos no se les podía cambiar radicalmente como marción que quería anular el antiguo testamento en el siglo II también estaban entrando muchos gentiles a pesar de que había mucha población judía por lo tanto tampoco no se le podía entregar un mensaje a los gentiles y Pablo en sus cartas envía mensaje a los dos de manera confusa pero había que tener un evangelio para todos los auditorios porque básicamente había dos auditorios no se podía desjudaizar el movimiento tan radicalmente pero tampoco se podía gentilizar tan rápidamente por ese motivo algunos historiadores de la religión dicen si marción hubiera aparecido en el siglo IV hubiera triunfado porque en el siglo IV estaba tan paganizada la iglesia que si marción hubiera dicho dejamos el antiguo testamento venga lo dejamos por la super paganización que tiene la iglesia por ese motivo los historiadores de la religión dicen marción llegó muy rápido cuando todavía el cristianismo era muy judío para abandonar todo el antiguo testamento llegó al principio del siglo II todavía no estaba muy gentilizado no sé si comprenden lo que estamos diciendo todavía no habían estado tantos gentiles que le den apoyo a marción para liquidar el antiguo testamento todavía había muchos elementos judíos dentro es más lo que nos preguntamos realmente en la historia religiosa lo que intentamos investigar estos temas es cómo se pudo dar un movimiento en cierto modo tan anti judío como marción en el 130 140 cuando Juan el último apóstol muere en el 100 estamos a poco tiempo de un movimiento que es claramente judío en el siglo I a que tendríamos que tener muchos siglos para que se desjudaíce el movimiento y en verdad ya vemos una persona como marción entre el 130 y 140 ya desjudaizando el movimiento pero indudablemente lo que aceleró el proceso de desjudaización como yo llamo este proceso de desjudaización del cristianismo tan judío fueron las rebeliones contra Roma si no se entiende esto no se entiende nada las rebeliones contra Roma eran un problema porque el cristiano quería apartarse de los elementos nacionales que tenía el judaísmo dentro de sí mismo por lo tanto aquí hay una reflexión que es ya importante destacar porque me tengo que apurar queda una hora si no apuro nos vamos a perder a mí me gustaría que analicemos juntos la cuestión de por qué motivo cuál fue el motivo central por la cual los judíos de aquella época por supuesto muchos siguieron a Joshua como el mesías pero no la gran mayoría la gran mayoría realmente no lo siguió siguió por la entidad nacional primera cuestión porque el mesías que esperaba Israel era un mesías nacional por lo tanto tenemos aquí un problema en la cuestión mesiánica el mesías que esperaba Israel es el que Reviakiba proclamó en el siglo II un mesías cuyas características sean un mesías que se levante para restaurar el reino de David este es el tipo de mesías que estábamos que estábamos esperando me incluyo yo no lo esperaba no sé si por reencarnación estaría por ahí pero básicamente era el que esperaba Israel una cosa interesante el mesianismo que el cristianismo va a tener hoy que es un mesianismo expiatorio bajo el canon de Pablo bajo la ideología paulina cuidado que puede ser un mesianismo que haya cambiado ¿por qué haya cambiado? porque el mesianismo paulino viene en una segunda etapa que no es el mesianismo del propio Jesús ¿por qué motivo? si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles capítulo primero versículos 6 y 7 cuando la única pregunta que a Jesús se le hace después de resucitar es ¿cuándo restaurarás al reino de Israel? y esa no es una pregunta del reino que vuela por ahí esa es una pregunta de nacionalistas judíos por lo tanto yo diría en el concepto mesiánico del cristianismo no tenemos un primer concepto mesiánico que probablemente fue el original y que probablemente estaba Judas en esa idea y es hagamos una revolución y es probable que cuando Judas no vio que había ninguna revolución dice este mesiano me sirve ¿algo claro lo que decimos? y después se arrepintió y asoma en la historia pero en verdad no es solamente probablemente Judas el representante de este tipo de ideología eran seguramente todos los apóstoles los representantes de esta ideología porque en Hechos 1 6-7 aparece claramente que le dicen ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? y esta es la pregunta y esta es una pregunta política es una pregunta que va contra Roma quiere decir que cuidado que el reino que luego va a tener Pablo seguramente va a tener más que ver con las profecías mesiánicas universales y no tanto con la restauración de Israel la restauración política pero no por eso los primeros apóstoles la tuvieron quiere decir que aquí pudo haber un cambio en la idea mesiánica entre los apóstoles y Pablo porque los apóstoles cuando Jesús resucita le están reclamando ¿cuándo se instaura el reino de Israel? coja la Biblia la señora ya la ha cogido la señora baila muy bien voy a contar una confesión nadie aquí la sabe espero que mi señora no se entere pero esta señora es como mi novia en Cancún porque hemos bailado en la noche de Shabbat a la luz de la luna no, no diga ahora eso sí usted me sacó a mí a bailar no, hay que decirlo porque si no van a creer que aquí vengo yo la pasamos bien de Shabbat no diga no por bailar nada más a ver qué piensa el público por todo pero a ver si queda claro el problema que nos encontramos aquí el mesianismo original de los judíos que seguían a Jesús probablemente era el mesianismo nacional de Israel no el mesianismo del reino que vino luego con Pablo ¿por qué? ya dijimos Hechos 1, 6, 7 pero además otra cosa cuando lo van a detener a Jesús en el monte ¿qué hace Pedro? ¿qué hace? muy bien acá saben todos esto no tenemos que traer a Van Gogh le corta la oreja al soldado Malco ¿y por qué? porque además Pedro para el católico de ser papa casado y judío estaba armado ahí sí yo no coincido con Pedro ¿no? no crean que vengo armado a mí me dijeron viajás a México ¿con qué arma vas? no, no, no ahí me atienden bien ¿no? estoy ahí vengo leyendo la huelga de los maestros me voy armando yo para que aquí los maestros mexicanos son de armas tomar bueno entonces la cuestión ¿cuál es? el tipo pobre Pedro el tipo llamarlo así que falta respeto pero Simón Bariona un judío que andaba por ahí estaba armado porque probablemente el nacionalismo que tenían era el mesianismo político creían que se iban a levantar contra Roma y por eso Roma lo crucifica porque también Roma creía que se iban a levantar es decir el único que sabía que no se iba a levantar era el pobre Jesús que quedó en el medio pero los romanos creían que se iban a levantar y los judíos tenían toda la gana de levantarse por lo tanto el pobre hombre decía pero no entiendo nada me están matando y yo no me quería levantar el grupo de forajidos que tenía atrás sí se quería levantar no los puedo parar porque siempre los seguidores son más fanáticos que el maestro ustedes ven un gurú los seguidores están locos los seguidores el gurú está un poco loco los seguidores están totalmente locos entonces claro los seguían muchos locos atrás decía yo no quiero la guerra contra Roma y los tipos estaban armados Judas Pedro ¿qué es esto? iba a haber una revolución nacional ahí entonces Roma interviene el pobre se está muriendo sin saber que hizo ninguna rebelión el único que no quería hacer ninguna rebelión era el pobre Jesús que quedó en el medio pero les digo que el primer mesianismo tenemos la prueba de hechos 1.6.7 era revolución nacional era político solamente cuando viene Pablo introduce el concepto de mesianismo universal y ahí les cambia la idea y por eso le dice a Pedro tú no entiendes nada que Pedro no entiende nada tampoco como el traidor ahora le dice que no entiende el plan es un caso curioso Pablo era el traidor y cuando Pablo pasó el grupo ahora le dijo a Pedro que no entendía nada es decir el traidor al grupo le dice que el mesianismo de Jesús sin haberlo conocido a Jesús por supuesto con lo cual como pueden ver aquí el mesianismo hay que tener mucho cuidado porque nosotros vemos el mesianismo a través de las gafas de Pablo pero si nosotros vamos a hechos 1.6.7 vemos un mesianismo político de redención nacional quiere decir quiere decir que en verdad los que podían entender mejor el mesianismo universal eran los judíos de la diáspora no tanto los judíos de Israel porque los judíos que se encontraban en Israel estaban ocupados por las tropas de ocupación romanas y por lo tanto seguían teniendo esa visión nacional del mesías con lo cual aquí tenemos un gran tema ¿cuál es el gran tema? en general casi todos los rabinos y la tradición judía decía lo siguiente el mesías va a llegar va a crear el estado judío va a restaurar la nación el mesías descendiente de David si hacer rey de David el descendiente de David tiene que restaurar la nación y se restaura la nación y luego los gentiles vendrán a Jerusalén a orar este era el plan original cae el mundo judío está en problemas contra Roma Pablo va a la diáspora empieza a ver que entran gentiles Pablo se agarra la cabeza porque Pablo dice si nuestro plan original era que todo el mundo judío aceptara el mesías en términos nacionales es decir de restauración del estado y no hay restauración del estado dice Pablo el mesianismo está operando de otro modo no es el mismo modo nacional me sigan el mesianismo está operando de manera internacional Pablo dice parecería que pasa al revés en el plan de Dios el plan ha cambiado los gentiles parece que están entrando primero e Israel no quiere entrar ahora ¿por qué no quiere entrar? porque Israel ve que no hay estado nacional porque entiende que el mesianismo es la reconstrucción del estado con lo cual ¿qué pasa? primera cuestión ¿cómo van a convencer los cristianos a los judíos de que Jesús es el mesías si no hay estado? si el estado ha caído es más lo que van a decir los judíos luego de esta época luego del siglo I al siglo II van a decir ¿cómo vamos a creer un mesías que en la misma época en el mismo siglo en que ha aparecido este mesías el templo se ha caído? justamente al revés lo que nosotros estamos esperando que el templo se reconstruya pero los cristianos dijeron bueno en la parucía se va a reconstruir ¿me siguen lo que pasa? ¿saben lo que es la parucía? la segunda vuelta de Jesús entonces dice no eso se va a reconstruir por ese motivo mucha gente en el cristianismo hoy piensa que es posible que Yoshua para el cristianismo pueda volver dado que hay un cumplimiento el estado de Israel se ha creado por lo tanto si el estado de Israel se ha creado se está cumpliendo no el mesianismo solamente universal de Pablo también el mesianismo nacional que nosotros teníamos me van siguiendo ahora faltaría la reconstrucción del tercer templo pero hay un pequeño detalle ahí está la mezquita de Al-Aqsa así que veremos cómo la mercadad desde las nubes viene aquí a poner orden porque nosotros vamos a tener un problema aquí pero bueno dejamos el templo ¿cuál es el problema? el problema es si los gentiles están ingresando esta es la prueba de que Yeshua es el Mesías esto decían los cristianos los judíos que decían si Israel no es estado esta es la prueba que no es primer punto de si se quiere de división ¿ok? el segundo punto es el punto de Pablo en cuanto a la cuestión de las profecías mesiánicas ¿por qué motivo? Pablo va a decir se están cumpliendo las profecías los gentiles entran pero ¿cuál es la profecía mesiánica? que todos los pueblos lleguen a Jerusalén pero no dicen las profecías mesiánicas que todos los pueblos sean judíos dice que vayan cada pueblo con su identidad no dice que se hagan ¿qué estaba pasando en las sinagogas de Pablo? la cantidad de gentiles estaba arrasando con los judíos dentro entonces los judíos dicen si siguen entrando los gentiles vamos a desaparecer como nación no estaban los pueblos en su calidad de pueblos en su identidad nacional viniendo a Jerusalén venían a Jerusalén pero primero pasaban por las sinagogas entonces acá parecía un problema un problema que es muy sutil pero es que es importante a la hora de entender también porque en el siglo II empezó a haber una población judía que se resistía a la idea de que Diosúa es el Mesías porque decían si yo acepto que Diosúa es el Mesías yo tengo que ir a una ciudadana mesiánica si voy a una ciudadana mesiánica donde hay gentiles estos gentiles son no judíos mis hijos se casan con no judíos el pueblo de Israel desaparece por lo tanto en el siglo II dijeron wow aquí no estamos debatiendo el mesianismo de Diosúa aquí estamos debatiendo la supervivencia de la identidad nacional aquí puede desaparecer el pueblo de Israel puede desaparecer el pueblo de Israel por el éxito de la entrada de los gentiles es decir es una cosa curiosa el éxito de un grupo de judíos podía ser tan grande que arrastraba al judaísmo a su desaparición no sé si lo están viendo ¿me siguen lo que estamos diciendo? es decir ¿saben que también se puede morir de éxito? si no pregúntenle a Napoleón el tipo fue con miles de soldados a Rusia y así volvió dijo estoy en Moscú conquisté Rusia y perdió todo el ejército por lo tanto cuidado lo que estamos hablando aquí ¿hay resistencia judía no a la ética de Yoshua? punto uno ¿no hay resistencia judía a la posibilidad que Yoshua sea el Mesías? ¿hay resistencia judía a que tanta cantidad de gentiles ingresando en las sinagogas lo que podían llegar a hacer era disolver a los judíos que estaban dentro y hacer desaparecer al pueblo israel que era lo que observaba la Torah y el pueblo israel dijo la observancia de la Torah es eterna yo no puedo desaparecer porque tengo un pacto eterno y los gentiles que están entrando está bien que entren pero que no se mezclen conmigo que vayan a Jerusalén a orar a ver si queda claro el problema de la redención mesiánica universal la redención mesiánica universal desde el punto de vista de la teología judía eran pueblos que no se mezclaran con el pueblo de Israel porque Israel tenía que seguir manteniendo la Torah si Pablo en Romanos injerta a los gentiles pensando que iba a injertar pocos y que se iban a judaizar pasó al revés se injertaron tantos millones de gentiles que se desjudaizaron los judíos que estaban dentro y los judíos que estaban dentro dijeron wow esta masa de gente que está entrando va a hacer que desaparezca el pueblo de Israel no vamos a poder creer que la Torah es eterna no vamos a poder cumplir el pacto y nos vamos a disolver entre todas las naciones Pablo seguramente dijo y que me importa que se disuelvan entre todas las naciones y que hay un Israel gigante probablemente se le vide de Pablo pero las fuerzas nacionales judías dijeron no si nos mezclamos con todos los pueblos puede desaparecer la observancia de la Torah por lo tanto que hacemos si nos disolvemos con todos los pueblos se cumplen las profecías mesiánicas pero dejamos de observar la Torah y si observamos la Torah no se expande por lo tanto que pasó se expandió solo el cristianismo tuvo que cortar lanzas porque el judaísmo no pudo resolver esta contradicción interna entre las fuerzas nacionales de mantener la identidad y las fuerzas internacionales que querían la aceptación internacional de todos los pueblos de todos los pueblos no dentro de las sinagogas de todos los pueblos creyendo el Dios de Israel directamente yendo a Jerusalén ¿me siguen? ahí pueden llegar a entender qué pasó en el siglo II con la resistencia judía a la cuestión de Yoshua porque tú lees el Nuevo Testamento de Yoshua y dices pero estoy de acuerdo 100% con esto un judío o cualquier judío lee el Nuevo Testamento y dice esto es un libro judío este es un Mesías judío estos son apóstoles judíos y toda la ética es judía y un cristiano del otro lado dice pero qué curioso un judío que ya sabe que tiene al Mesías judío que tiene toda la Torá que tiene es muy raro que no reconozca tendría que ser el primero pero qué pasó lo hubiera reconocido tranquilamente si Pablo no hubiera dicho no hay judío ni griego hombre ni gentil todos somos uno en Cristo claro ¿dónde está el problema? el problema es muy simple usted agarre un mexicano un guatemalqueco un argentino un brasileño y dice todos uno en Cristo ¡epa! yo quiero seguir siendo mexicano ¡ah no! para Pablo no adentro nos vamos a mezclar todos yo creo que Pablo en algún punto no vio la cuestión nacional no vio la cuestión de la identidad nacional o Pablo no lo vio o ya como dijimos antes había tantos gentiles en las sinagogas como efecto natural de que el judaísmo se haya expandido antes de Pablo que Pablo lo único que quise hacer es resolver el problema tampoco echemosle todo el problema a Pablo Pablo es al revés Pablo cuando admite a los gentiles es para admitir a los gentiles que están dentro de la sinagoga lo que no podía prever Pablo es la cantidad que iban a entrar es decir veía una sinagoga de 100 personas entraban 30 vengan entraban 40 vengan pero el problema es que un siglo después de Pablo en una sinagoga de 100 entraron 2000 el mensaje fue tan exitoso que se comía a las comunidades judías en la observancia de la ley y comunidades que observaban la Torah comunidades observantes la ley un siglo después dejaban de observar porque se había mezclado con gentiles por lo tanto el judaísmo nunca rechazó ni la ética de Jesús nunca rechazó las ideas de Pablo lo que rechazó fue el miedo a desaparecer como nacionalidad y a desaparecer en su identidad quizás vuelvo a insistir Pablo tenía esta idea ahora vamos a los gentiles porque nos hemos ocupado mucho de los judíos ahora vamos a los gentiles ¿qué pasa en el lado gentil? ¿ok? ¿qué pasa en el lado gentil? vimos en el siglo I la confusión creada si Shabbat no Shabbat si comidas permitidas comidas prohibidas los que comían de todo criticaban a los que dejaban a los que no comían como judaizantes entonces es gracioso porque en verdad el primer judaizante es Jesús porque era el que observaba toda la Torah por lo tanto ¿cómo puedes acusar a alguien de judaizantes si observa la Torah como Jesús? eso es alucinante la acusación por lo tanto ¿qué pasa del lado gentil? y ¿qué pasaba sobre todo de Roma? y sobre todo como esto nos lleva a fines del siglo II principios del siglo III claro el símbolo clave del movimiento era la cruz pero sin Jesús dentro en el siglo I el símbolo del mundo de este grupo era el pez nada más ¿ok? pescadores de hombres ese es el símbolo más antiguo del grupo judío mesiánico dentro del judaísmo ¿ok? el pez pero en el siglo II ya empezó a cambiar hacia la cruz ¿pero qué vemos a fines del siglo II principios del siglo III? la imagen de Jesús en la cruz ¿qué empezó a pasar? nueva crítica del judaísmo a este cristianismo que se estaba paganizando en cierto modo ¿se había agregado una figura? ¿qué dice el texto bíblico? ¿se pueden hacer imágenes? por lo tanto los judíos decían esto es nos presenta un problema ¿cómo nosotros vamos a creer un Mesías que ahora lo están idolatrando porque están haciendo una imagen? están violando un mandamiento cada vez que aparece la imagen de Jesús en una cruz por lo tanto los judíos no entendían nada porque lo que estaba sucediendo con este grupo es que había nacido judío había rechazado a los judíos para ser independiente pero ahora venía una tercera fase se estaban idolatrando estaban paganizándose se estaban paganizando es decir este grupo no es que había dejado de ser judío vaya y pase declaró la independencia muy bien declaró la independencia los cristianos del mundo judío bien somos dos religiones pero ahora no ahora el cristianismo estaba tomando muchísima cantidad de traiciones del paganismo es decir lo que estaban viendo los judíos en el siglo III es que el cristianismo se estaba volviendo idólatra estaba admitiendo la figura de Dios dentro de la cruz y decían no puede ser la figura si Dios no puede tener imágenes es decir si el primer rechazo es vamos a mantener como judíos la identidad nacional lo que van a hacer los cristianos a partir del siglo II van a empezar a tomar tradiciones paganas tradiciones paganas que en verdad no solamente lo van a alejar del núcleo duro del judaísmo sino que en verdad lo van a alejar de la Torah directamente del texto de la ley porque si ya estás idolatrando si ya estás haciendo imágenes estás guiando directamente contra la ley por lo tanto muchas veces viene una persona y me dice bueno nosotros tenemos los mismos diez mandamientos no ustedes tienen ocho y yo diez ¿cómo tenemos los mismos diez mandamientos? hay dos seguro que no él descansa el domingo yo el Shabbat ese es un mandamiento que el que descansa el domingo no lo tiene y luego la idolatría yo no hago idolatría tú haces idolatría entonces viene una persona y dice tenemos los mismos diez mandamientos no tú tienes ocho yo diez no es Messi no es diez a ocho no es que estoy haciendo un partido de fútbol pero se entiende de qué estoy hablando es decir nadie puede decir a mí tengo los diez mandamientos porque se violan dos si no descansas el Shabbat violas uno si haces idolatría violas el otro entonces la pregunta que yo me hago con todo el corazón del mundo porque tengo cientos de amigos cristianos en todo el mundo es señores pero nos están engañando a sí mismos esto es un autoengaño esto es un autoengaño alguien no puede decir que sigue diez cuando hay ocho por lo menos que digan ocho entonces queda todo tranquilo claro si alguien me dice yo sigo los ocho mandamientos de la ley perfecto pero no hay ningún problema pero por lo menos es honesto no puede decir cumplo diez si hay dos que no se cumplen entonces esto es grave ¿por qué es grave? porque lo que vemos es que durante siglos este sistema que se instauró fue fue lo que nosotros llamamos en la historia el pagano cristianismo ¿qué es el pagano cristianismo? el pagano cristianismo es el proceso por el cual el cristianismo sobre todo occidental que va a dar lugar en el siglo IV a la iglesia católica va a seguir tomando tradiciones idólatras las va a incorporar de modo que llegado el siglo XX y viendo la cantidad de cuestiones cuando tú vas al nuevo testamento del antiguo empiezas a ver que nada tiene que ver lo que te han dicho algunas tradiciones con lo que está en el texto es decir la distancia entre lo que ya dice el texto con lo que ya te enseñan en una comunidad es grandísima y además la gente siente esta discordancia no hablemos solo de Jesús en la cruz como figura hablemos de todas las figuras de todos los santos que se han hecho figuras ¿ok? y después el tema de las reliquias todo el tema de las reliquias es decir se decía Calvino en un libro contra las reliquias que había tres mil cruces que se podían juntar con las reliquias que juntaba la gente creyendo que era la cruz entonces claro reliquias santos idolatrados toda esta situación podemos decir realmente que está conectado esto con el texto original del nuevo testamento podemos decir que esto está desconectado ¿por qué motivo el proceso de volver a las raíces es tan duro? porque el problema que nosotros tenemos es el sentimiento de fidelidad familiar cuando una persona nace en una familia evangélica en una familia católica dar un cambio es muy duro es muy duro ¿por qué? porque en verdad no muchas familias son tan amor al prójimo cuando aparecen cambios teológicos entonces parece una cosa misteriosa amarás a tu prójimo como a ti mismo te dicen en el grupo eso sí mientras pienses como yo porque el día que pienses como no pienses como yo dejó de funcionar amarás a tu prójimo como a ti mismo un caso curioso si dice dice Pablo que toda la ley se cumple toda la ley es el amor y si yo pienso diferente a mí no me aman quiere decir que toda la teología que se han inventado no sirve para nada porque el amor no se pudo ver ahí por lo tanto la reflexión ¿cuál es? si la ley es el amor y todos pensamos diferente ¿cuál es el problema de pensar diferente? ¿cuál es el problema de que hay gente que pueda cambiar? eso no es infidelidad familiar eso es una persona que quizás lo que quiere hacer es cumplir más el mandato divino es estar más cerca del texto y eso es una revolución de los valientes de los que dicen yo quiero volver al original texto de la Torah que cumplía Jesús y eso es lo que tengo que hacer y si no hago eso entonces estoy traicionando lo que siento me estoy traicionando a mí estoy traicionando a Dios muchas gracias por todo bueno ¿cómo están? qué paliza menos mal que mañana me voy de Cancún ¿hay guardia en el hotel o no? bueno esto me hace acordar cuando me invitaron a la ANAWAC las autoridades de la universidad muy amables y yo fui y entonces me dijeron usted de dónde viene yo dije yo soy legionario de Moisés y la gente un poco se asustó no claro bueno vamos a descubrir qué es la cebolla explico la cebolla estás contento el único contento el único contento es Yosef esto es idolatría ¿por qué me das una cebolla? bueno el único contento es Yosef voy a explicar el tema de la cebolla y luego tenemos que seguir ¿saben que nos falta una hora o no? o sea quieren escapar todos de aquí bueno voy a explicar por qué la cebolla en verdad el tema de la cebolla surgió en el desayuno hoy lo expliqué y quedó tan contento Yosef que dijo te voy a traer una cebolla y miren es decir a un cristiano le dices algo simbólico y el tipo te trae algo material eso el comienzo de la idolatría le dices te voy a contar el cuento de la cebolla le conté el cuento y tengo la cebolla aquí qué cosa qué cosa ser judío es muy difícil explico la cebolla y me trae una cebolla ya bueno pero con la cebolla entenderá gracias Yosef por la cebolla ¿qué quise explicar con el tema de la cebolla? y creo que es muy importante que lo puedan entender y no creo que yo como judío tampoco no esté fuera de la cebolla todos estamos dentro de la cebolla ¿qué quiere decir? la cebolla tiene capas las grandes cocineras saben cómo es una cebolla la cebolla va abriendo capas entonces imaginemos que una persona nace judía, católica bueno lo que sea podemos tomar católica si quieren si no judía después en el ejemplo puedo dar otro ejemplo tranquilamente una persona nace católica y dice bueno soy esto entonces lee el texto de la Torah y dice prohibido hacer imágenes entonces el tipo va a la iglesia y dice pero acá hay imágenes por todas partes entonces saco una capa de la cebolla me vuelvo evangélico evangelista bueno voy ahí no hay imágenes ¿estamos de acuerdo? entonces me saqué una capa bien voy a la iglesia evangélica todo el tiempo y leo el texto de la Torah el texto de la Torah descansarás en Shabbat estos descansan el domingo me voy a los adventistas saco otra capa me volví adventista ¿me van siguiendo? con lo cual voy sacando capas cada vez que leo el texto llego voy leyendo el Nuevo Testamento profundamente digo Jesús es judío el tipo dice y ahora ¿qué pasó? tengo que sacar otra capa esta capa es más dura no soy cristiano soy judío con lo cual guau estaba disfrazado porque estaba disfrazado porque en verdad saco esta capa y veo que Jesús dice Shabbat Israel y veo que Jesús dice que observa la Torah por lo tanto ¿qué hago? me saco la otra capa entonces de repente digo bueno ¿y ahora? ¿y ahora qué hago? de repente me quiero hacer judío como los judíos pero los judíos que veo son del siglo XVII no son del siglo I porque en la época de Jesús no usaban sombrero con lo cual claro no usaban sombrero negro esto es del siglo XVII yo si me paso ese tipo de judaísmo no sigo el judaísmo original de la época de Jesús estoy haciendo un judaísmo rabínico otra capa en definitiva el proceso de la vida de mucha gente es sacar tantas capas pero ¿cómo se sacan las capas? con el estudio de la Torah la única forma de llegar a las capas es llegar al núcleo duro de la Torah ¿y por qué dije que también este cebolla a mí me puede identificar como judío? porque en verdad yo tengo también muchas tradiciones que a veces me pueden alejar de la Torah y cuando yo digo esto no solamente lo estoy diciendo por mí sino también porque el mismo Yoshua había visto este tema cuando Yoshua debate con los fariseos ¿qué debate? que las tradiciones fariseas en muchísimos casos me alejan de la Torah por lo tanto en verdad el pensamiento que yo puedo tener de qué tradiciones si están alejando de la Torah o no también están dentro del propio judaísmo habría que ver qué tradiciones me han alejado también yo estoy metido en la cebolla quizás probablemente la diferencia es que estoy un poco más cerca porque tengo capas que no las necesito pero cuidado tengo capas adentro para llegar a cuál es el texto de la Torah ¿se entiende lo que decimos? la situación rabínica del tema de la alimentación de la carne con la leche eso es una tradición creada por la tradición rabínica la gran mayoría de los judíos en el mundo sigue esta tradición pero si yo realmente voy al texto de la Torah me voy a encontrar con dos cosas primero que toca el versículo que dice es la leche de la madre es la leche de la misma madre si la leche viene de Galicia y la carne viene de Egipto yo puedo comer tranquilamente pero cuál es la tradición que no hay que mezclar por las dudas pero señor viene la leche de Galicia no eso dice con la madre de la leche de la madre ¿por qué motivo? además también en la Torah hay un caso curioso con este tema ustedes saben bueno calculo que lo saben igual lo explicamos en la anécdota de los ángeles de Abraham con los tres ángeles lo recuerdan esto ok lo recuerdan estaban ahí qué fuerte esta gente tiene 3.300 años yo qué sé misterioso esta gente está como Matusalén tú tienes la iglesia de Matusalén en Cancún bueno qué pasó con los tres ángeles una cosa misteriosa a los tres ángeles qué le da de comer Abraham carne con leche y es también misterioso que los ángeles coman esto es fuerte parece que los ángeles querían hacer pesas vaya a saber ángeles que comían bueno los tres ángeles comieron carne con leche mezclada uno se pregunta y esta tradición de la mezcla de carne con leche dónde viene hasta los ángeles están comiendo la mezcla o puede ser que los ángeles puedan comer y nosotros no eso también es una opción la cuestión cuál es la cuestión es que cuando uno quiere llegar al núcleo duro de la cebolla es un problema pero hay dos opciones una cosa es la conciencia personal hasta dónde va a llegar a la cebolla y también cuánto le va a dejar la familia bueno estas son reflexiones que voy a hacer al final yo quiero volver otra vez al tema histórico ¿por qué motivo? por el motivo de el gran problema que aparece a fin del siglo II y es la gran pregunta de quién es Jesús ¿por qué? porque para los sevillanitas los sevillanitas dicen es un hijo de Dios pero no un hijo de Dios real es un hijo de hombre los sevillanitas se ponen una posición que después va a dar lugar al arrianismo ¿qué quiere decir el arrianismo? los que decían debajo del Dios Padre está el Mesías no puede ser igual y por otro lado consubstancial bueno consubstancial somos todos a Dios porque todos somos hijos de Dios con lo cual tenemos ahí un problema empezaron a pensar con lo cual empezó a haber un problema también de que los sevillanitas de Jerusalén fíjense que los textos del cristianismo actual se denomina que los sevillanitas miren miren cómo aparecen los textos de la historia del cristianismo tenían una baja cristología en los textos del cristianismo actual dice los sevillanitas tenían una cristología rebajada es de locos probablemente era la cristología ortodoxa que era la ortodoxia de Jerusalén pero luego con la expansión del cristianismo occidente se combate a la herejía evillanita así se lo llama ya herejes si los ortodoxos quedan herejes como aquellos que entendían a Jesús no en la misma categoría que Dios inclusive tomando el propio pasaje el propio texto del evangelio de San Juan porque el evangelio de San Juan se hizo carne pero bueno no necesariamente con el mismo nivel por otra parte tenemos un problema en cuanto a la simultaneidad si uno es hijo es porque el padre nació primero con lo cual había grandes problemas en el evianismo no podía el evianismo declarar que el hijo había nacido en el mismo momento que el padre pero ahí va a aparecer lo vimos por la mañana con una amiga que está ahí atrás ahí va a aparecer una teología farisea que se llama la preexistencia del Mesías eso lo inventaron los fariseos porque eso en el texto bíblico no está los fariseos que dijeron que antes de la creación del mundo ya Dios tenía la Torah y el Mesías ¿estamos de acuerdo? se llama la preexistencia buscan el texto en la Torah no hay preexistencia de nada porque el Mesías es descendiente de David por lo tanto tiene que descender de David y David aparece históricamente en un momento de la historia entonces los fariseos quisieron como no podían demostrar que el Mesías viene desde el Génesis porque es descendiente de David lo mandaron antes del Génesis entonces los fariseos enviaron al Mesías como preexistente en el infinito en el Dios Padre para que de ese modo se pueda equilibrar el Mesías con Dios porque si no el Mesías nace luego no sé si me siguen para darle la misma sustancia lo mandaron como al infinito ¿quién creó la preexistencia del Mesías? los fariseos no el cristianismo los judíos fariseos que hoy cuando uno está estudiando con un rabino ¿qué le dice? el Mesías es preexistente y es un tema que nos surge del texto de la Torah ahora miren que situación curiosa Jesús luchó para poder llegar al núcleo duro de la Torah pero cuando el cristianismo tuvo que empezar a analizar la cuestión mesiánica como no la podía analizar desde el punto de vista literal ahí sí tenía que tomar tradiciones fariseas es decir si no tomaba tradiciones fariseas y enviaba como preexistente al Mesías a la eternidad tenía el problema básico de que el Mesías es descendiente de David y en consecuencia de David para atrás no hay Mesías entonces los judíos quieren decir que antes de David no creíamos en el Mesías y eso sí no creíamos en el Mesías porque el tema mesiánico viene de David para adelante no sé si me siguen el problema por lo tanto aparece otro problema aquí en el siglo tercero si el Mesías qué naturaleza tiene porque si es descendiente de David es humano pero si es preexistente al Padre es divino si es preexistente al Padre es divino si no es humano ¿dónde lo ponemos? los sevionitas que dijeron los sevionitas dijeron totalmente humano la posición es Jesús fue un ser humano hijo de Dios unigénito lo máximo pero no podemos ponerlo a la misma categoría que el Padre esto decían los sevionitas de la más antigua tradición luego empezaron a venir y esto en el 250 ya a medio del siglo tercero los movimientos que decían no Jesús está totalmente con el Padre en una categoría mesiánica divina altísima fuera del campo humano es decir es Dios solamente en apariencia humana esto es la iglesia copta la iglesia copta de Etiopía de Sudán y de Egipto es Dios no fue humano solamente fue características humanas claro evionitas por una parte coptos por la otra viene la iglesia católica y dice Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo porque dice hombre toma los sevianitas dice Dios toma los coptos no sé si queda claro el problema pero entonces nos encontramos con un problema ahí ya no estamos discutiendo lo que se discutía en el siglo II que era si Jesús era el Mesías aquí estamos discutiendo si Jesús era Dios y la discusión cambia y esa ahí ya lo que podríamos llamar el corte definitivo porque el corte definitivo supongamos que hoy una persona judía dice Jesús es el Mesías no pasa nada sigue siendo judía pero si dice Jesús es Dios estamos hablando de otra historia porque estamos hablando de que está abriendo encarnación de que Dios se hizo carne ahí entramos ante un problema ya no es el problema mesiánico con lo cual la división en el siglo III se acelera porque ahora ya no hay discusión en el siglo II un judío que estaba por ahí por el imperio romano decía yo creo que Jesús no es el Mesías bien otro decía creo que bien no pasaba nada seguía siendo judío hijo de madre judía pero la base de la Torah para el mundo judío es la no idolatría si estamos diciendo que un hombre es Dios para la teología judía podía configurar idolatría por lo tanto la división ya se puso más dura se puso más profunda ya no estábamos nos estaban discutiendo entre las dos religiones Jesús eso no es Mesías lo que se estaba discutiendo ahora era si Jesús eso no Dios lo cual elevaba todavía la diferencia entre las dos comunidades no sé si me van siguiendo porque la teología judía clásica en concordancia con la teología de los sevillanitas era que el Mesías tiene que ser hombre y que tiene que morir como hombre por lo tanto se volvía insalvable la cuestión de la divinización y probablemente la cuestión de la divinización fue el elemento para que el cristianismo diga ¿sabes qué? ningún judío va a llegar hasta aquí porque lo vamos a forzar mucho a que llegue hasta aquí mientras tengamos la discusión del tema mesiánico es posible que todavía se pueda unir el judaísmo y el cristianismo en un punto pero aquí lo vamos a cortar por completo por lo tanto en realidad la divinización de Jesús de ese humano excepcional que es la baja cristología de la que hacíamos referencia de los sevillanitas se transforma en una divinización no cuasi total sino total en el caso de la iglesia copta que son monofisitas en el caso de la iglesia copta que dice solo es Dios y Jesús es una imagen donde el judío ahí ya no puede dialogar si Jesús es o no el Mesías porque la cosa se vuelve insalvable para una persona judía para llegar al tema de la divinización del Mesías entonces en el siglo III se profundiza todavía más si se quiere la cuestión ahora claro después viene el desmadre como lo llamo yo de alguna manera no, no pero el desmadre terrible porque es el siglo IV en el siglo IV ya pasan cosas rarísimas porque aparece ya San Juan Crisóstomo diciendo sinagoga de Satanás pero es el desmadre porque Jesús el primer texto del Nuevo Testamento lo leyó en la sinagoga de Nazaret quiere decir que San Juan Crisóstomo está maldiciendo la sinagoga en donde Jesús leyó entonces ya tú dices pero esto es de locos lo que está pasando aquí es decir ya los padres de la iglesia del siglo IV y luego del V ya no solamente ya son antijudíos militantes y en su antijudeísmo militante en verdad están yendo contra el propio Jesús por eso Jacques Maritain el gran filósofo francés va a decir cuando hay un cristiano antijudío ese cristiano es anticristiano no puede existir un cristiano antijudío porque un cristiano antijudío es irse contra la sangre del Mesías para el cristiano un cristiano antijudío es ir contra el pueblo que le dio al Mesías por lo tanto no puede existir un cristiano antijudío si existe un cristiano antijudío ese cristiano es anticristiano ese cristiano deja de ser cristiano por definición con lo cual nos encontramos en el siglo IV de un antijudaísmo cristiano es decir atacar la circuncisión que misteriosamente y mucha gente no lo sabe es el año nuevo de que festejan todos vosotros ¿sabían esto o no? ¿qué es el año nuevo? ocho días después de Navidad la circuncisión de Jesús señores, el año nuevo cristiano es el rito de la circuncisión que el propio cristiano abandonó les voy a contar una anécdota una anécdota que me parece sumamente interesante para que vean en la locura teológica en que nos encontramos me invitan a una conferencia en la ciudad de Cascante no tienen por qué conocerla la pueden poner en internet está al sur de Navarra es casi la frontera con Aragón el interior de España y ahí va un judío porque claro, desde 1492 que nos habían sacado por todas partes y la gente ya no había visto un judío en la historia y voy a dar una conferencia la conferencia me la va a presentar el clérigo local lo cual está muy bien me encanta el cura local me va a presentar la conferencia y muy majo el clérigo local no era Josef Sánchez que este es tenemos Dios Padre, el Mesías Josef Sánchez a ver, vuelvo a reiterar para no quedar mal Dios Padre, el Mesías la esposa de Josef y Josef Sánchez me organizan la conferencia en Cascante una ciudad muy bonita llego me dicen ¿sabe que aquí había judíos? qué bien sí, en 1492 bueno, Navarra los expulsó en 1498 así que los dejamos seis años más por aquí pero me organizaron una bonita conferencia la verdad, increíble gente muy amable y el clérigo local me invitó a la iglesia dije, cómo no voy a ir a la iglesia ok muchos judíos ortodoxos no entran porque hay idolatrías yo entro porque no voy a idolatrar a nadie voy a visitar por lo tanto entro me atiende me siento en el despacho y me dice ¿está cómodo? sí, muy cómodo si quiere puede empezar a rezar ¿por qué? porque este despacho era la antigua sinagoga de Cascante que es el despacho ahora del clérigo local es decir el cura local tiene el despacho pero este despacho era la sinagoga me dice usted ha entrado después de más de 500 años a la sinagoga de Cascante la verdad que me emocioné la verdad que me emocioné estaba muy contenta me dice yo lo invito cada vez que quiera venir a rezar aquí está su casa muy bien yo le voy a presentar esta noche su conferencia su conferencia es a las 8 pero hay misa a las 7 y nos encantaría que nos acompañe dije bueno la verdad que no había no era Brooklyn eso no había mucho movimiento estaba todo muy tranquilo era una ciudad muy pequeña dije mira estoy ahí ¿qué vamos a hacer? descansé la siesta y fui a la iglesia a la misa para entonces estaba ahí por supuesto todo el mundo me miraba como una cosa rara porque además quise ir con la kippah para que me identifiquen para que no digan nada raro entonces fui con la kippah me senté ahí todo bien dije bueno vamos a hacer la misa todos tranquilos y luego vamos a pasar a la conferencia sobre los orígenes judío del cristianismo que era este tema el que iba a dar pero era siglo 1 no siglo 2 y entonces todo el mundo preparado no un judío por primera vez 500 años está ahí en la iglesia y entonces dice lectura de el texto de Macabeos y yo digo que raro yo digo que lectura me tocó hoy dije estaba ahí en la misa dije que lectura habrá tocado esta semana porque estaba lectura claro ustedes saben que en la tradición judía texto de Macabeos no hay no está el texto de Macabeos pero en otras tradiciones cristianas sí aceptan el texto de Macabeos y es muy bonito entonces en un momento dice el texto vamos a leer y la madre de los macabeos y sus hijos iban a morir por la fe por no comer los alimentos prohibidos decía el texto yo decía alucino toda esta gente que come cualquier cosa está leyendo Macabeos donde dice que la gente muere por no comer alimentos prohibidos yo estaba alucinando este texto judío es decir yo cumplía el texto el texto lo leían en la iglesia y yo no tengo el texto en mi canon era como alucinante el tema es decir Macabeos no está en la tradición judía porque no está el texto ellos tienen el texto hablan de que hay que morir con tal de no comer comidas prohibidas todos salían después a comer jamón el único que cumplía ese texto era yo el único que cumplía ese texto era yo pero no está dentro de mi canon por lo tanto era como alucinógeno todo esto cuando salimos de ahí no sabía yo ni quién era de repente dije soy el único católico de esta ciudad entonces vino a la conferencia vino a la conferencia y dije ¿qué digo? si esta gente lo lee y no lo escucha claro esta gente lo lee es decir esta gente ha leído Macabeos la gente moría en el antiguo Israel en época de los Macabeos por no comer y esta gente come pero lo está leyendo ¿qué leen? pero ¿saben lo que están leyendo? leen y no entienden Isaías me vino tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen dije Isaías ¿dónde estás Isaías? ¿está cumpliendo la palabra profética de Isaías? dije están leyendo y no comprenden cogí un taxi aquí en Cancún el tipo era Isaías te lo conté le dije ven con Cancún para encontrarme con el profeta impresionante bueno cuestión que cómo empiezo la conferencia me siento un poco perdido ante la situación me presenta muy bien el clérigo Cascante yo digo estoy muy emocionado si ha leído en la iglesia un texto judío por el cual hay gente que dio la vida por obedecer la Torah la gente ahí entendió lo que había leído lo entendió cuando yo empecé porque yo dije esto no me la pierdo me la dieron claro me la dieron en bandeja y se los dije dije señores ¿qué texto leyeron en la misa? cogí el texto de la misa para empezar la conferencia el clérigo que estaba al lado estaba alucinando porque tampoco se había dado cuenta yo no le dije nada claro me la reservé en consecuencia a lo que voy es la cuestión es que a veces la reflexión con todo esto que estoy planteando es ¿cómo es posible que estemos leyendo el texto sin capacidad de comprensión? sin realmente entender qué está diciendo ahí es decir la cuestión central es decir ¿cómo es posible? claro alguien vamos a tocar la trinidad alguien yo puedo decir bueno el Shema Israel ¿no? iba a decir Jesús dice Marcos 12 28 Shema Israel sí pero alguien va a decir bueno creemos en la trinidad porque al final de Mateo vayan a todos los pueblos a bautizar en el nombre del Padre y el Hijo del Espíritu Santo Shlomo Pines un investigador israelí demostró que esos dos versículos últimos son un agregado del concilio de Nicea por lo tanto claro cuando viene el tema de la trinidad tenemos ahí un problema porque ya está canonizado entonces ¿qué hacemos? ¿metemos la crítica histórica o decimos que es válido? ahora ¿alguien se puede imaginar que Jesús ya sabía la trinidad? la cuestión es entramos en el siglo III y entramos con un filósofo con este filósofo ir terminando 15 minutos si quieren preguntas que se llama Tertuliano ¿quién fue Tertuliano? Tertuliano escribió entre el año 190 y el 200 quiere decir en la misma época que Víctor estaba sacando a los cristianos que celebraban el 14 de Nisan la Pascua Hebrea la fecha de la Pascua Hebrea y entonces ¿qué dice Tertuliano? Tertuliano es el primero que en un texto él habla de Trinitas la palabra para Trinidad aparece en un texto de Tertuliano de fin del siglo II principio del siglo III claro cuando se habló de la Trinidad en Pablo cuando se habló de la Trinidad en ninguna parte aparece es un misterio que Jesús diga en el nombre del Padre Espíritu Santo y después nadie repita esto hasta Tertuliano es realmente misterioso 200 años donde nadie habla de la Trinidad por lo tanto es posible que Shlomo Pines el investigador israelí que descubre este códex en Estambul tenga razón cuando dice hay un códex antiguo que no aparece en los dos versículos últimos que se les atribuyen a Jesús e ir a todos los pueblos claro aquí encontramos un debate si se quiere y es si al final iba a todos los pueblos o no iba en la teología cristiana aparece el plan A y el plan B parece que en el plan A en la primera fase Jesús dice no vayas a las ovejas sino solo a las perdidas de la casa de Israel así que aparentemente al principio estaba totalmente ahora la propia persona que está diciendo al final del texto del evangelio vayan a todos los pueblos y bautizad ¿no? esa misma persona que aparece así en el texto tiene una gran contradicción con lo que nosotros estudiamos en el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento hay dos ciudades en el medio de Galilea a pocos kilómetros de donde estaba Jesús en Cafarnaum haciendo la prédica unas Tiberiades ¿ustedes vieron en el Nuevo Testamento que Jesús entra en Tiberiades? yo no nunca lo leí Jesús jamás entró en Tiberiades y luego Seforis no sé si han estado en Israel pero Seforis era una ciudad griega es más capital de la jurisdicción romana como Seforis era griega absolutamente pagana y Tiberiades en aquella época era griega absolutamente pagana Jesús no entra ni a Seforis ni a Tiberiades ahora que alguien me explique el último versículo ir a todos los pueblos a bautizar cuando él se negó a entrar a Seforis y Tiberiades es decir en la vida histórica de Jesús él se niega a entrar en sitios de idolatría en ciudades donde están mayoritariamente los paganos y en cierto modo si vamos a Pablo también nos encontramos con algo parecido ¿por qué? porque Pablo va a las sinagogas es decir Pablo también va a las sinagogas con lo cual ¿qué tenemos aquí? tenemos que en el proceso de internacionalizar la figura de Jesús en el siglo II en adelante se le intentó dejar los elementos que correspondían a un Jesús nacional y a un Jesús que observaba la Torah en definitiva en verdad se cambió el eje de la cuestión si en el siglo I y en el siglo II era ¿cuánto se observa de la Torah gentiles y judíos? este era el debate en el siglo III es ¿cuál es la fe en el Mesías como mediador con la divinidad? ya la cuestión de la Torah en cuanto a la observancia ya quedaba perimida ya se había terminado por lo tanto se identificó la Torah con el judaísmo cuando la Torah no se tiene que identificar solo con el judaísmo la Torah y su observancia se tiene que identificar con el nacimiento de los judíos que crean el cristianismo pero a partir del siglo II lo que se hizo fue tomar como estrategia que el judaísmo era legalista no sé si han escuchado esta frase que el judaísmo era legalista y en consecuencia vino todavía lo peor quedó la cuestión la cuestión de la crítica a los judíos del siglo I y se la trasladó a través del tiempo con lo cual muchas cuestiones que son enseñanzas de Jesús luego en la tradición oral judía lo que se hizo es aceptar muchas de las cuestiones que Jesús criticó en el texto del Nuevo Testamento es decir ¿qué tenemos luego? el judaísmo evolucionó en la parte oral y en la parte oral conectó ese judaísmo oral con enseñanzas de Jesús que están dentro de interpretación de Jesús les voy a dar un ejemplo de esto que es el tema del Shabbat lo tienen que tener claramente fíjense el tema del descanso del sábado y la crítica que los fariseos le hacen frente a la observancia o no observancia de curar o no curar recuerdan que Jesús cura el sábado viene la teología cristiana y dice Jesús viola el sábado de ninguna manera Jesús era un observante que cuidaba del Shabbat solamente que entendía que la interpretación era para curar a una persona en sábado ¿qué pasó luego en el Talmud? que aparece que en el Talmud de la tradición oral dice hay que curar a un enfermo en sábado ¿qué quiere decir? que lo que hizo Jesús en su tiempo en su interpretación de la Torah fue una interpretación que en muchísimos casos luego el judaísmo aceptó esa interpretación pero que en el momento en que Jesús debatía con los fariseos no lo aceptó claro cuando un cristiano lee el texto del Nuevo Testamento cree que los judíos seguimos pensando como en el siglo I que no avanzamos que el judío que el cristiano lee es el del siglo I no del siglo XXI como 20 siglos no se avanzó no sé si me siguen por lo tanto es un caso curioso la acusación luego que va a tener el cristianismo del legalismo porque en verdad en el judaísmo no va a haber legalismo sino que va a haber interpretación de la ley ahora viene un caso curioso cuando el cristianismo se tiene que organizar tiene que dar alguna ley porque cuando el cristianismo toma el poder en el imperio romano en el siglo IV tiene que crear una estructura legal tiene que haber una ley tienen que decirle quien va a misa quien va al infierno quien va al limbo el limbo no estaba por ejemplo dentro del texto pero también lo inventaron por las dudas para que hay gente que esté por ahí entonces saben que el limbo se anuló ya saben están tranquilos el limbo lo anuló Juan Pablo II así que un católico ahora ya va al infierno o al paraíso pero el limbo no en el mundo judío nunca hubo limbo excepto cuando uno analiza la política ahí queda como en el limbo pero el limbo realmente no existe pero claro cuando tú ves el limbo casos curiosos ¿qué es el limbo en la teología? ¿de dónde están? ¿en qué texto está? es decir si tú te pones a pensar en el mundo cristiano los padres de la iglesia que hicieron un trabajo muy parecido a muchos de los rabinos se alejaron del texto del texto original se alejaron del texto original y nadie se tiene que sentir ofendido por alejarse del texto original porque si alguien se aleja del texto original y le sirve y está feliz en su vida vaya y pase lo que no podemos admitir es la incoherencia de decir yo soy fiel a Dios sabiendo de que me estoy diciendo del texto original eso es lo que no podemos admitir es decir que uno puede admitir bueno ahora ¿por qué motivo? miren cuando apareció el judaísmo de Jesús esto es muy importante porque es más tengo todavía ese trabajo de 40 páginas que se lo voy a enviar a Yosef si lo encuentro porque te va a interesar muchísimo y se los pueden enviar al que quiera si les interesa mucho pero fíjate cuando salió la obra del judaísmo de Jesús hubo gente que estaba contenta y gente que estaba desgarrada pero también hubo una sola persona un joven español de unos 30 y pico de años no lo volví a ver más que era una persona muy muy entendida en teología yo la verdad no sé si era licenciado o doctor en teología pero sabía muchísimo de hecho si busco ese material hace años que no lo pero lo debo tener en un archivo y en ese material me critico la obra del judaísmo de Jesús tomando todos los padres de la iglesia ¿por qué digo curioso? porque no pudo hacer una crítica a mi obra desde la Torah o el Nuevo Testamento porque lo que hubiera tenido que ser es desde el texto literal no vino por ahí vino con San Ambrosio San Agustín San Juan Crisóstomo y entonces ¿qué es lo que uno puede encontrar por ejemplo en un texto de padres de la iglesia que puede que tergiversan directamente el texto del Nuevo Testamento ya no estamos hablando ni del texto del Antiguo ¿ok? porque el texto del Antiguo quizás el cristianismo quiere ver al Mesías por todas partes no sino en el texto del Nuevo que se tergiverse frente al Nuevo ¿y qué podemos encontrar? vamos a encontramos una discusión entre los padres de la iglesia entre San Agustín y San Jerónimo con respecto a la cuestión de qué pasó en el Concilio del 50 ¿por qué motivo? por el motivo de que el Concilio del 50 ustedes saben que está totalmente relacionada con un problema en Gálatas que es cuando Pablo le dice a Pedro tú que cuando están los judíos te juntas a comer con los judíos y que cuando están los gentiles recuerdan esa parte o no el problema de los alimentos y que le dice tú siendo judío estás con los bueno le recrimina que si es papa este hombre pobre hombre porque la recrimina de manera violenta Pablo ahí en Gálatas y la recrimina como la hipocresía de Pedro de que cuando estaban los gentiles y estaban los judíos él se iba con los judíos a comer para mostrar que él no comía que comían mesas separadas y viene Pablo y dice ahora comemos todo junto viene el reino ¿ok? bueno la cuestión bueno cuestión esa es muy interesante la cuestión de que en el mundo judío de aquella época los judíos no se querían sentar a comer con otros que comieran que eran gentiles porque podían comer alimentos prohibidos claro yo estoy comiendo arroz y el otro está comiendo un jamón de jabugo del otro lado y yo estoy así desesperado entonces los judíos dividían las mesas queda claro dividían las mesas vamos para ahí porque nos vamos a atentar y que los gentiles vayan para el otro lado esa era la división de las mesas caso curioso que la iglesia católica en el concilio de Elvira del año 314 va a decir que los cristianos no pueden comer con los judíos entonces ahora cuando me invitan a una comida en España dice a ver digo yo hay cristianos aquí si están violando el concilio de Elvira del 314 y todos mis amigos dicen que que si si todos vosotros son herejes porque están comiendo con un judío porque la iglesia cristiana luego hizo lo mismo pero vamos al caso de lo que es la patrística es decir que pasó con los padres de la iglesia en el análisis del nuevo testamento San Agustín frente a San Jerónimo análisis del concilio del 50 estamos de acuerdo entonces de repente dice San Agustín yo encuentro que en verdad los gentiles son aceptados por la ley de Moisés no dice no dice Jerónimo de ninguna manera de ninguna manera son aceptados por la ley de Moisés y hay una ley de Cristo dice no puede haber ley de Moisés si uno analiza el texto de concilio del 50 hechos de los apóstoles capítulo 15 y si uno ve un versículo en especial es el versículo 21 del capítulo 15 de hechos porque en capítulo 15 de hechos versículo 21 que dice que la ley que le van a dar a los gentiles va a ser por observancia la ley de Moisés y que va a crear que van a crear los padres de la iglesia en el siglo 4 que hay una ley de Cristo que es diferente a la ley de Moisés y que la ley de Cristo y la ley de Moisés son contrapuestas señores eso no es catolicismo es marción es marción del ponto quiere decir que el catolicismo utilizó dentro de su teología no abandonó el antiguo testamento pero utilizó las teorías de marción para atacar al judaísmo es decir lo declaró marción hereje solamente porque marción como vimos en el siglo II no podía admitir el antiguo testamento dentro del cano pero ellos empezaron y si uno va a un católico muy antiguo y a una persona muy católica y uno habla con la persona no por intención sino por como fue la educación ancestral muchos dicen el dios del antiguo testamento es el dios del temor y el dios del nuevo es del amor es decir el del antiguo no te ama y te ama el del nuevo con lo cual es una cosa misteriosa quiere decir que el del antiguo no amaba ni a Jesús ni a José ni a María ni a todos los que están en el antiguo a cosa misteriosa partieron a dios por la mitad y quiere decir que el dios del antiguo si no ama como el dios del nuevo quiere decir que todos los familiares de Jesús para atrás estaban todos odiados porque no los amaba nadie que es el gran tema que también aparece en la teología cristiana como se salvaron como se salvaron los patriarcas y todos los que no habían conocido a Jesús en el antiguo testamento esta es una cosa curiosa porque no teníamos al mesías y parece que alguien se salvaba o quiere decir que estamos todos condenados desde todo el antiguo testamento está condenado porque nadie conoció al mesías no sé si ven todos los problemas que hay aquí pero los padres de la iglesia básicamente se concentraron en un punto ¿cuál es un punto? Antijudaísmo militante en el sentido de que San Juan Crisóstomo dijo en esta y es el final de mi libro de la tesis doctoral que no sé si Josefa habrá tratado de terminar dijo ¿y saben por qué motivo no van a tener el Estado dice San Juan Crisóstomo? porque no han reconocido a Jesús como el mesías ahora vino 1948 la creciente del Estado de Israel San Juan Crisóstomo ¿qué dijo? mintió porque se creó el Estado de Israel no hay reconocimiento del Mesías y San Juan Crisóstomo dijo hasta que no lo reconozcan no hay Estado por ese motivo lo dijimos en algún momento en un desayuno con algunos amigos había problemas desde el Vaticano para establecer relaciones con Israel ¿por qué motivo? por el motivo de que ¿cómo iban a admitir la existencia del Estado de Israel cuando muchos padres de la iglesia habían dicho que el judaísmo no iba a volver a tener su Estado porque no se había reconocido al Mesías? claro que esto se puede ver al revés dado que se creó el Estado de Israel se acelera la idea del Mesías es decir se puede ver de un lado y se puede ver del otro pero San Juan Crisóstomo lo queda claro están condenados así que señores la cuestión es la siguiente el siglo segundo es un siglo donde el cristianismo se quiso independizar del judaísmo el precio que se pagó fueron dos el cristianismo se alejó de la Torah y odió al pueblo de donde nació vuestro Mesías muchas gracias solo quiero terminar con una frase primero un profundo agradecimiento a Yosef que para mí es un instrumento de arriba que está haciendo muchas cosas aquí y sobre todo una frase que es clave la verdad os hará libres muchas gracias aplausos gracias